Algunas escenas de este programa han sido recreadas. El sol y las playas del sur de la Florida cautivan a todo tipo de personas. Jóvenes aspirantes a modelos vienen hasta acá esperando ser descubiertas. A principios de febrero de 1984, los sueños de Estrellato se tornaron en pesadillas cuando varias jóvenes mujeres desaparecieron. Ese fue el comienzo de una serie de asesinatos crueles y aterradores que se extendieron por el país. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI El trabajo de una modelo es atraer la atención del público. Pero en 1984, algunas aspirantes comenzaron a atraer publicidad de una forma nueva y horrible. Los sueños de glamour se transformaron en pesadillas cuando varias jóvenes desaparecieron y luego fueron halladas, torturadas y asesinadas. Soy Gilles Gangström, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando surge un sospechoso, la lista del FBI de los 10 más buscados se convierte en la herramienta que utilizamos para tratar de encontrarlo. El asesino de modelos La prometedora vida de Bess Canyon llegó a un final violento el 5 de marzo de 1984. La atractiva joven de 23 años soñaba con convertirse en una modelo. Incluso había llegado a ser finalista en el concurso de Miss Florida. Pero todas sus esperanzas le fueron truncadas la tarde de ese lunes. Al día siguiente, los padres de Bess reportaron la desaparición a la policía de Miami. Tan solo la catalogaron como una persona desaparecida y explicaron que muchas chicas de su edad se alejan por varias razones sin avisar a sus padres. Siéntense, por favor. Pero los Canyon sabían que su hija no era de las que se esfumaba luego de unos días de fiesta. Entonces contrataron al detective privado Ken Whitaker y a su hijo Ken Jr. para que investigaran. Los Canyon le dijeron a los Whitaker que Bess trabajaba como maestra de niños con trastornos emocionales. Era una joven responsable y mantenía una relación estrecha con su familia. Sí, sí, esto es muy extraño. Temiendo que algo le hubiese sucedido a Bess, los Canyon habían ido al apartamento de su hija en el condado de North Aide en busca de cualquier cosa que los ayudara a encontrarla. Pero solo encontraron una libreta de direcciones y un álbum de fotografías. Y este es, no vio a alguien con quien ella salía. Ah, este es... Equipados con unas pocas fotografías de Bess y sus amigos, los investigadores se pusieron a trabajar. Padre e hijo lograron determinar con rapidez los últimos pasos de Bess Canyon. Ken Whitaker Jr. habló con el empleado de una gasolinera cerca de la escuela donde Bess trabajaba. Ken le mostró varias fotografías al empleado. ¿Vio a esta persona hace un par de días? Él recordaba a Bess con claridad, pero también reconoció a alguien más en las fotos. Un hombre que acompañaba a Bess la tarde en la que desapareció. Su nombre era Christopher Wilder. El 11 de marzo, seis días luego de la desaparición de Bess, los investigadores contactaron a Wilder por teléfono. Él negó saber dónde estaba Bess, pero invitó a los Whitaker a su casa para hablar más sobre ella. Pero cuando Wilder no les abrió la puerta, los investigadores escépticos decidieron echar un vistazo. Sabían que él era un contratista de obras exitoso y un autoproclamado fotógrafo de modas. Los Kenyon le habían dicho a padre e hijo que Wilder le había propuesto matrimonio a su hija, pero que ella lo había rechazado dejándolo descontento y molesto. Al revisar la basura, los Whitaker encontraron una fotografía. Parecía una foto inocente por encima, pero para unos ojos entrenados significaba mucho más. Los investigadores pronto descubrieron que Christopher Wilder había corrido el Grand Prix de Miami. El 26 de febrero de 1984 terminó en el puesto 17 y había ganado 400 dólares. El día de la carrera también fue la última vez que alguien vio a Rosario González. La veintiañera trabajaba para una empresa publicitaria distribuyendo aspirinas gratis en el Grand Prix. La prensa de Miami seguía agitada por la misteriosa desaparición de González. Ella se había desvanecido solo cinco días antes de Beth Kenyon. Los investigadores descubrieron que Wilder conocía a González. Ella había modelado para él en sesiones fotográficas aficionadas. Fue una conexión determinante, pues las dos mujeres desaparecidas, Beth Kenyon y Rosario González, fueron vinculadas a través de Christopher Wilder. Con esta información, el señor y la señora Kenyon buscaron la ayuda del FBI. El agente especial John Hanlon de la Unidad de Crímenes Violentos del FBI en Miami recuerda el encuentro. El 12 de marzo, los Kenyon vinieron a la oficina para exigir una participación más activa del FBI, pero no teníamos jurisdicción en ese momento y no había evidencia de un secuestro. En un intento para presionar a Wilder, los investigadores privados de los Kenyon filtraron sus hallazgos al Miami Herald. La historia fue publicada el 16 de marzo de 1984. Aunque el artículo no mencionaba el nombre de Christopher Wilder, claramente lo acusaba. El reportaje describió al hombre que vinculaba a González y a Kenyon como un contratista local, piloto de carreras, fotógrafo aficionado y oriundo de Australia. Era Wilder, sin dudas. A pesar de que el FBI no tenía jurisdicción en él, el agente especial supervisor Gordon McNeil ya había comenzado a investigar el caso. Esta conexión atrajo mi interés, por lo que decidí abrir una investigación preliminar de secuestro para verificar una posible violación de la ley federal. Los agentes McNeil y Hanlon determinaron que Wilder era un posible sospechoso. Tenía un historial criminal que se remontaba a su nativa Australia, donde había salido bajo fianza por un cargo de abuso sexual. Días después, el 21 de marzo, los agentes fueron notificados sobre un incidente que les permitió abrir una investigación completa. Una llamada telefónica a la oficina del FBI en Miami reportó que una mujer de Tallahassee, Florida, había sido secuestrada y llevada pasando los límites del estado hasta Georgia, donde había escapado. La descripción inicial de su agresor coincidía con la de Christopher Wilder. ¿Estás bien? El agente especial Hanlon viajó a Georgia para escuchar el relato de la víctima. Fue una pesadilla. Oh, disculpa, tienes una visita. Hola, soy el agente especial John Hanlon del FBI. Linda Grover, de 19 años, le dijo a Hanlon que había ido de compras a Tallahassee, Florida, cuando un hombre se le acercó para ofrecerle trabajo como modelo. Portadas de revistas. Tengo cualquier número de contactos. Es un trabajo muy emocionante. Alegando ser un fotógrafo, el desconocido la invitó a su auto para que ella viera su portafolio. Fue a media tarde en un lugar muy concurrido y Linda dijo que sintió que no había nada que temer. ¿Ten una cara tan linda como la tuya? Cuando él le preguntó si había modelado alguna vez, ella dijo que no. Él la halagó con comentarios sobre lo hermosa que era y le prometió colocarla en la portada de Vogue. Pero Linda indicó que cuando ellos llegaron a su auto, el fotógrafo comenzó a cambiar su historia. Afirmó que había dejado su portafolio en su estudio y le pidió a Linda que lo acompañara hasta allá para buscarlo. Cuando ella titubeó, el hombre la atacó y la empujó dentro del auto. La golpeó detrás de su cabeza. Y todo se oscureció por completo. Él me golpeó. Cuando ella recobró la conciencia, estaba recorriendo un camino rural. Cuando su secuestrador vio que volvía en sí, detuvo el auto en un lugar apartado. Sacó a rastras a Linda del auto, advirtiéndole que si trataba de escapar, la mataría. Aprisionó su cuello con sus manos y la estranguló hasta que perdió el sentido. La siguiente vez que despertó, estaba envuelta en un saco de dormir tendida sobre la cama de una habitación de un motel barato. Una vez más, la amenazó con asesinarla si trataba de escapar. No te muevas. La ató a la cama y cerró sus ojos con un pegamento muy fuerte. En las siguientes horas, el secuestrador vio lo golpeó y torturó varias veces a Linda Grover. Cuando desobedecía sus órdenes, la aturdía con un cable que había convertido en un artefacto para electrocutar. El abuso fue tan intenso que Linda comprendió que estaría muerta antes de que alguien la encontrara. ¿Crees que podrías reconocer el auto? Logró soltarse y se encerró en el baño. ¡Ayúdeme! ¡Auxilio! Golpeó las paredes y gritó para pedir ayuda. ¡Por favor, ayúdeme! ¡Auxilio! 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 ¡Alguien que me ayude! ¡Detente ahora! ¡Quiero salir! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme! El violador entró en pánico, tomó lo que pudo y huyó. El agente Hanlon le mostró a Grover una serie de fotografías y le preguntó y le preguntó si podía identificar al agresor. No tuve la menor duda al respecto. Había pasado horas con esta persona y ese, ese era él. Lo identifiqué sin dudar. Era Christopher Wilder. Ahora, con 35 años, candidata a un doctorado y madre soltera. La determinación de Linda Grover fue la que le salvó la vida. Eso también la convirtió en un testigo muy importante, dispuesta a arriesgarlo todo por el arresto de su agresor. Estuve en el hospital durante una semana o algo así y luego tuve que irme del país mientras él seguía fugitivo porque les preocupaba mi seguridad personal y les preocupaba la seguridad de mi familia. Tan atroz fue la traumática experiencia de Grover que se logró elevar la investigación a la categoría de un caso federal. Debido a que había sido secuestrada a través de límites estatales, ahora el FBI poseía jurisdicción total. Christopher Wilder ahora era solicitado por el secuestro y violación de Linda Grover y se mantenía como el sospechoso principal de las desapariciones de Rosario González y Beth Kenyon. Era obvio que ahora se trataba de una violación federal y teníamos todos los argumentos para destinar todos los recursos del FBI en este caso. Sin saber exactamente dónde encontrar a Wilder, un equipo de agentes irrumpió en su casa de forma contundente. FBI, FBI. Derribando su puerta, ingresaron preparados para arrestar al sospechoso. Despejado. 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 Pero encontraron una casa vacía. Despejado. Todos despejados. Wilder la había abandonado desde hacía tiempo. Había huido con días de ventaja sobre los agentes federales. Y cada minuto que seguía libre ponía en riesgo a alguna otra mujer. Una cacería desesperada había comenzado. Marzo 1984. Los agentes del FBI realizaron un meticuloso registro de la casa abandonada perteneciente a Christopher Wilder. Dos mujeres estaban desaparecidas, presuntamente asesinadas a manos de él. Una tercera apenas había escapado con vida luego de su secuestro y violación. Los agentes necesitaban algo que los vinculara con el paradero actual del sospechoso. Te gustaba decorar. ¿A dónde se habrá ido? ¿Dónde estará? Pero antes de irse, Wilder había preparado su casa para cualquier investigador. El lugar estaba impecable. En principio, no había huellas dactilares en la casa de Wilder. Siempre se encuentran huellas dactilares dentro de cualquier vivienda. Parecía que todo había sido limpiado por completo. No, la verdad es... El FBI y las autoridades locales hicieron averiguaciones en Miami y Waspall Beach, pero nadie reportó haber visto o escuchado de Wilder desde que había dejado a Linda Grover en un motel de Georgia. El FBI alertó a la policía para que estuvieran atentos al auto de Wilder. Le solicitaron a bancos y compañías de tarjetas de crédito que vigilaran cualquier transacción que pudiera realizar. Pero los sistemas informáticos de 1984 eran lentos. Las pistas se diluían y a menudo ya era muy tarde para dar una respuesta rápida. Esas pistas que obtuvimos no pudieron ser comprobadas porque... El 21 de marzo de 1984, un técnico en reparaciones de Florida Central notó algo inusual en un arroyo poco profundo. Era el cuerpo apenas reconocible de una mujer joven. Luego fue identificada como Teresa Ferguson de 21 años. Testigos la vieron por última vez hacía tres días mientras se alejaba de un centro comercial junto a un hombre que coincidía con la descripción de Wilder. La autopsia mostró que había sido golpeada con una barra de hierro y estrangulada hasta su muerte. El perfil de la víctima y la brutalidad del crimen apuntaban a Wilder. Pero nada de esto lo vinculaba directamente. Si se trataba del contratista australiano, los agentes del FBI sabían que había un asesino en serie suelto. Uno que debía ser detenido antes de que asesinara de nuevo. Los agentes continuaron siguiendo el rastro del sospechoso. Una cámara de seguridad automática fotografió a Wilder en un banco de Tampa. Los registros bancarios mostraron que había retirado de sus cuentas más de 19 mil dólares. Era una muy mala señal. Ahora su presa tenía el dinero para viajar a donde quisiera. Para el 22 de marzo de 1984, Wilder ya estaba en Texas. Allá está nuestro auto. Testigos lo vieron acercarse a Terry Walden de 23 años en el estacionamiento de la Universidad Lamar en Boonmont, Texas. Walden era una esposa, madre de dos niños y estudiante de enfermería. Soy fotógrafo. Observé mientras venía. Wilder le preguntó si quería modelar. Si quiere ganar dinero extra, debería... Pero Wilder no pudo seducir a Walden con su palabrería. Ella lo rechazó de forma amable. No tenía forma de saber que pronto lo vería de nuevo. Mientras el FBI comenzaba su cacería a nivel nacional, testigos indicaron a los investigadores que Wilder se había quedado en Boonmont, Texas, un día más. Esta vez había regresado a territorio conocido para acechar a su próxima víctima. Ellos tienen esta 7,99... Visitó el centro comercial local buscando alguna joven para engañarla con sus sueños glamorosos. ¿Tiene una película o tomarse fotografía de modas? No, gracias. Escuche, suéltame mi tarjeta, ves todo. Pero nadie sucumbió ante sus falsas promesas. Está bien, está bien. Luego de haber sido rechazado varias veces, vio un rostro familiar. era Terry Walden. Había ido a hacer algunas compras luego de dejar a su hija de cuatro años en la guardería. ¿Podrías tomar mi tarjeta y considerarlo? De nuevo, Terry rechazó a Wilder. Estoy seguro de que podrías... No, gracias. De acuerdo. Pero esta vez, él no aceptaría un no como respuesta. Mientras abandonaba el centro comercial, Wilder la siguió a su auto. A plena luz del día, en medio de un estacionamiento muy concurrido, Wilder atacó a Wilder, la golpeó dejándola inconsciente y la introdujo en su Mercury Cougar. Luego tomó sus maletas y se marchó en el auto de la víctima. esa tarde, el esposo de Wilder reportó su desaparición luego de que no pasó a buscar a su hija en la guardería, pero para ese momento ya era muy tarde. El cuerpo de Terry Wilder fue encontrado días después flotando en un canal cerca de Beaumont, Texas. La policía localizó la policía localizó el Chrysler de Wilder unos kilómetros más allá. Por favor, primero tomen las fotografías de... El equipo forense del FBI que revisó el auto descubrió cabellos y fibras que pertenecían a Teresa Ferguson, la mujer descubierta por el técnico cinco días atrás. Ahora, procedan a aspirarlo con cuidado. Esto confirmó las sospechas de los agentes. Teresa Ferguson había sido la cuarta víctima conocida de Wilder. Todo esto es lo encontrado en el piso del... McNeil y Hanlon estimaron que el asesino les llevaba al menos dos días de ventaja. Desde la oficina de Miami ordenaron publicar boletines a nivel nacional solicitando el auto robado a Terry Walden. Cada agencia policial estatal a lo largo del camino, cada oficial estatal de carreteras sabía cuál auto estábamos buscando. Pero por desgracia, a veces resulta increíble pues decimos, bien, está conduciendo un auto morado, pero ¿cuántos autos morados hay allá afuera? Es increíble cuántos autos morados aparecen cuando buscas autos morados. Ese fue el problema. En el momento nunca supimos qué placa estaba usando ese vehículo particular. los teletipos del FBI no paraban de trabajar. Cada oficina en el país recibió varias páginas describiendo la apariencia física de Wilder, los perfiles de sus víctimas, dónde había sido visto por última vez y a dónde se creía que se dirigía. La tecnología de 1984, sin embargo, no era suficiente para seguirle el paso. Había tantas pistas sobre Wilder recorriendo todo el país y cada una de ellas llegando a todas las oficinas del FBI con información que el sistema de teletipo del FBI fue respaldado por 48 horas por cerca de dos semanas debido al volumen de información que iba y venía sobre Wilder. Esto dejó a la agencia una sola forma de rastrear a Wilder. Tendrían que seguir el macabro rastro de cadáveres que desechaba mientras huía. La siguiente víctima fue Suzanne Logan de 21 años. Había sido vista por última vez en un centro comercial cerca de la ciudad de Oklahoma. un pescador se topó con su cuerpo dos días después de su desaparición. El lugar donde desapareció y la forma como había muerto indicaban una sola cosa que había muerto a manos de Christopher Wilder. En este caso en particular teníamos a un individuo que estaba secuestrando, violando, torturando y asesinando a una mujer cada día y medio. Así que existía una presión muy intensa como era de suponer. Una tecnología lenta y un fugitivo veloz limitaban al FBI. Pero el 28 de marzo al fin tuvieron el golpe de suerte que estaban esperando. Wilder se registró en un motel en Rifle, Colorado usando una tarjeta Visa robada. El FBI supo que él tenía la tarjeta y que la estaba usando, pero no habían podido rastrearla antes de Rifle. En esos días de 1984 no se contaba con la validación instantánea de tarjetas de crédito cuando llegabas a un hotel. Solo se corroboraban los montos que excedían los 100 dólares. En cada hotel en el que Wilder se quedó a lo largo de su ruta asesina, los cargos oscilaron entre los 50 y los 60 dólares. quizás por puro aburrimiento el empleado del motel decidió llamar y conformar la tarjeta de crédito esa noche en vez de hacerlo por correo al día siguiente. En lugar de la aprobación el empleado recibió un número telefónico para que llamara de inmediato. Una llamada muy tempranera movilizó la oficina del FBI en Denver, Colorado. Al fin el FBI sabía dónde se encontraba el fugitivo. A tempranas horas de la mañana del 29 de marzo cuatro agentes llegaron a la habitación de Wilder seguros de que habían acorralado al asesino. FBI, orden de allanamiento. Vayan. FBI. No estaba allí. Con la misma rapidez con la que había respondido el FBI Wilder los había evadido por alguna razón desconocida. El fugitivo había partido antes del amanecer. Era la mejor pista que la agencia había tenido y habían fallado. Una vez más, las frustradas fuerzas especiales no sabían dónde se encontraba el depredador. Temían que estuviera en uno de los muchos centros comerciales que había en un día en auto desde Rifle, Colorado. 29 de marzo de 1984. En solo tres semanas, el contratista australiano Christopher Wilder había secuestrado a cuatro mujeres y asesinado a tres de ellas. Los agentes del FBI notaron un patrón en su campaña de violencia. El asesino se mantenía en dirección al oeste y había reducido sus cotos de caza a centros comerciales. Cheryl Bonaventura de 18 años había sido vista por última vez en el centro comercial Mesa de Grand Jackson, Colorado. Más tarde, el FBI vincularía a Wilder con su muerte. Teníamos a un hombre que sabíamos que estaba al acecho, un hombre que sabíamos que cada día que pasaba tenía a un alma desdichada sufriendo un miedo mortal por su vida, muriendo en condiciones de peligro extremo de una forma dolorosa. para correr la voz, el FBI amplió la red de búsqueda. En todo el país, los agentes dieron aviso sobre el peligro a guardias de seguridad y a gerentes de centros comerciales, diciéndoles que estuvieran atentos ante el australiano. Los investigadores le hicieron llegar fotografías y volantes que fueron desplegados para alertar a los compradores. A pesar de las advertencias del FBI, una revista juvenil organizó una competencia femenina en el centro comercial Meadows de Las Vegas. Wilder se presentó armado con su cámara. Habló con varias adolescentes durante el evento, pero pronto centró su atención en Michelle Kaufman. La joven de 17 años había conducido más de 40 kilómetros desde su hogar en Boulder City, en Nevada. Nerviosa por participar en su primer casting de modelaje, les había pedido a su familia y amigos que le permitieran ir sola. Luego de una conversación con Wilder, Kaufman se cambió de ropa y dejó el centro comercial en su compañía. Era un primero de abril. Tan pronto las autoridades de Las Vegas alertaron al FBI sobre la desaparición de una joven de un centro comercial. Los agentes respondieron. Pidieron todas las fotografías que se habían tomado en el evento de modas. De inmediato un fotógrafo les entregó cinco rollos de película. y cuando revelaron esas fotografías, allí estaba la chica Kaufman en el escenario con pose de modelo y quien estaba a cerca de seis metros de distancia viéndola con lo que yo llamo la mirada de un maníaco homicida. No era otro sino Christopher Wilder. Tal como las demás, la joven Michelle Kaufman sufrió a manos de Wilder. La inmovilizó y amordazó con cinta adhesiva. Luego la golpeó, violó y torturó. Y podían verse incisiones en su cuerpo. Podían ser de tan solo dos a tres centímetros de largo y no eran profundas. Estaban hechas solo para que sangraran lo suficiente. Solo las hicieron para torturar, no matar, hasta que al final asesinaba a las víctimas. Era un sádico sexual despiadado. El 5 de abril, cuatro días luego de la desaparición de Michelle Kaufman, el FBI ofreció una conferencia de prensa. Anunciaron la inclusión de Christopher Wilder en su conocida lista de los diez fugitivos más buscados. Vaya, increíble, fue incluido. Pero fue bueno que lo incluyeran. Por más de 50 años, la lista ha ayudado a generar la publicidad necesaria para capturar a fugitivos violentos. Hola, Beth. El agente especial Tron Brecky trabaja como vocero nacional para el FBI. Se habían cumplido los criterios para incluir a Wilder en la lista. Representaba una amenaza para la sociedad, era en extremo peligroso. Un individuo violento cuyos delitos eran escandalosos y había escapado del área donde pensábamos que él podía estar. Por lo que era muy importante para nosotros transmitir el mensaje al público estadounidense y a los medios de comunicación de que él podía estar en cualquier parte de los Estados Unidos. y a los medios de comunicación que él podía en la lista de los 10 fugitivos más buscados llegó un día tarde para Tina Marie Rizzico. En Lomita, California, el día previo a la conferencia de prensa, la joven de 16 años fue al Centro Comercial y de Modas de Lamo para solicitar un trabajo de verano. La estudiante de secundaria quería ahorrar para comprar un auto. Conoció a Christopher Wilder cuando le dijo que era perfecta para una sesión fotográfica que tenía. Perfecta, que puedo darte 100 dólares aquí mismo, si quieres. Le dio 100 dólares en efectivo y le prometió que habría mucho más. Sí, eres la correcta. Sé que lo eres. Ah, sí. ¿Tienes algunos minutos para comenzar? ¿Qué edad tienes? 16. ¿16? Y es que cuando te vi me dije, esta es la chica. Wilder llevó a Tina Marie a un parque cercano. Al principio, todo avanzó como si se tratase de una sesión legítima. Me encanta esta locación. Dijo que la locación tenía la luz perfecta para la cámara. Creo que puede ser aquí. Es tan encantador. Cuando comenzó la sesión, una entusiasta Tina Marie se esforzó por complacer a su fotógrafo. Eso es. Cuando Wilder le dijo que sonriera, ella lo hizo. Cuando le pidió que ladeara su cabeza, también lo hizo. Y luego, todo se arruinó. Ahora, entra al auto. ¿Está bien? Él apuntó a su cabeza una Magnum 357 y le dijo que se subiera al auto. Rápido, rápido. La aterrorizada joven no tuvo otra opción sino obedecer. Wilder llevó a Tina Marie Riziko a un motel en San Diego. Allí como a las otras, golpeó a su joven víctima, la ató a la cama y la violó varias veces. Wilder le cortó con su cuchillo y la electrocutó usando cables que ató a diferentes partes de su cuerpo. El nivel de crueldad dejó perplejo al agente Hanlon. Entonces te preguntas ¿por qué alguien quisiera hacerle eso a otra persona? Aterrorizarlas tanto, causarles tanto daño, torturarlas con un cable eléctrico y luego asesinarlas como si fueran un pedazo de basura. Y esas personas saben que serán asesinadas. Es decir, llega un punto donde esa persona se da cuenta y piensa no voy a sobrevivir a esto. Mi vida se acabó y eran mujeres jóvenes. Se identifica a sí mismo como un fotógrafo profesional halagando la apariencia de una mujer joven e intenta... Justo cuando la vida de Tina estaba a punto de acabar, un boletín especial de noticias captó la atención de Wilder. Christopher Bernal Wilder ha sido incluido en la lista de los 10 objetivos más buscados del FBI. Si usted conoce... Era la conferencia de prensa del FBI. Wilder vio con horror cómo su fotografía era mostrada en aparatos de televisión por toda la nación. Los agentes federales lo declararon el fugitivo más buscado en los Estados Unidos. Lo responsabilizaron por la desaparición de seis mujeres jóvenes. No sabían sobre la séptima víctima que estaba en la habitación del motel con él. ¡Tenemos que irnos rápido! Wilder entró en pánico. Tomó a Tina Marí y prendió el camino. Pero ahora que encabezaba la lista de los 10 fugitivos más buscados, Wilder estaba en la portada de cada periódico y al frente de cada telediario en el país. Era el titular de portada de cada periódico de Estados Unidos. En cada telediario, en cada programa radial, hablaban de Christopher Wilder y mostraban su fotografía diciendo su nombre, Christopher Wilder. El FBI esperaba que al divulgar el rostro de Wilder por las pantallas de televisión y los periódicos, alguien en algún lugar lo reconociera. Era la mejor oportunidad que tenían los agentes para detener a Wilder antes de que acabara con otra vida. los 10 más buscados. En la primavera de 1984, el FBI llevó a cabo la mayor persecución de la historia por el violador y asesino Christopher Wilder. Tenían conocimiento de al menos seis víctimas. Sospechaban que habría muchas más. Wilder había atravesado la red del FBI en Nevada mientras se dirigía hacia el este. Con él se encontraba una rehén de 16 años, Tina Marie Rizzico. El 10 de abril de 1984, fuera de un centro comercial en Gary, Indiana, Christopher Wilder le dijo a Rizzico que la dejaría escapar bajo una condición. Tenía que ayudarlo a atrapar a su próxima víctima. Durante seis días, la adolescente había sido violada, golpeada y aterrorizada. estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que él le pidiera. Wilder observó que Donette Wilde entraba a varias tiendas. Supuso que estaba buscando trabajo en el centro comercial. Rizzico le dijo a Wilder que Wilder era el gerente de una tienda y quería que llenara una solicitud de empleo en su auto. Cuando llegaron al auto, Wilder sacó su arma y forzó a Donette a subirse en él. Bien, yo creo que... Cariño, vas a venir con nosotros. Vamos, entra al auto. Entra. Da la vuelta. Da la vuelta. Partió con las dos chicas. Algunos testigos lo vieron irse. Muy bien. A una mujer joven muy atractiva como todas las víctimas de Wilder se le habían llevado, la habían visto irse con un sujeto que pensaron era Christopher Wilder de un centro comercial en el área de Indianápolis y entonces cuando nos llegó esa información supimos que... pues ahora sabíamos que él se dirigía hacia el este. La agencia puso a todos los agentes al este de Mississippi a trabajar en el caso. A pesar de su promesa Wilder se negó a liberar a Tina Marie. En su lugar forzó a Rizico a observar cómo él torturaba y violaba a Donet. La pesadilla continuó durante dos días. La mañana del 12 de abril de 1984 Tina Marie escuchó una voz familiar en las noticias. Todas nuestras energías para que Tina regrese a casa viva, a salvo. Eso es lo que todos esperamos. Con estas palabras... En Televisión Nacional la madre de Tina Marie le suplicó al secuestrador que no le hiciera daño a su hija. Señales de que su hija aún sigue viva y... Wilder entró en pánico de nuevo. Tomó a sus rehenes y huyó. Y tú, vístete, ahora. Wilder exclamó que era solo una cuestión de tiempo antes de que el FBI lo encontrara. Detuvo el auto en una zona boscosa cerca de Penn Jam, Nueva York. Quédate aquí. Le ordenó a Riziko que no se moviera. Donet estaba dopada con pastillas para dormir. Aún así, él la forzó a adentrarse en el bosque. Una vez a solas, Tina Marie ponderó la oportunidad de escapar. Pero el horror de los últimos nueve días la había destrozado mentalmente. Se quedó tranquila. ¿Qué estás haciendo? Sigue caminando. Vamos, vamos. Caminando a través del bosque, Donet Wild se recuperó poco a poco hasta comprender que Wilder iba a asesinarla. tranquila. No quería morir apuñalada. Le suplicó que en su lugar le disparara. Nos vamos. Ignorando sus súplicas, Wilder la apuñaló dos veces en el pecho y la dejó allí para que muriera. vamos. En cuanto comenzó a conducir para marcharse, el temor de que Donet Wild podría seguir viva se apoderó de él. regresó a la escena para deshacerse de Donet de una forma más efectiva. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Cuando llegó apenas pudo creer lo que veía. Ella se había ido. Parecía increíble, pero Donet Wild había sobrevivido. Apuñalada dos veces, sangrando en abundancia, drogada y golpeada, había logrado reunir fuerzas y escapar hacia una vía donde un conductor la rescató. Vengo a hacerle algunas preguntas. Gracias. Gracias al testimonio de Wild, el FBI sabía que Wilder se dirigía al noreste, conduciendo aún el Mercury Cougar que le había robado a Terry Wilden. Siempre en ese auto. Pero, ¿por cuánto tiempo? Mercury Cougar. Luego que regresó y descubrió que Donet ya no estaba allí, desde luego supo que tenía que hacer algo con ese vehículo. Necesitaba uno nuevo y se fue al oeste del estado de Nueva York. De nuevo se dirigió al centro comercial más cercano. Esta vez en Victor, Nueva York, donde vio un Pontiac Firebird dorado. Le dijo a Rizzico que se encargara de conducir el Cougar y lo siguiera donde él fuera. Ahora. Él sometió a Beth Dodge de 33 años. Apuntándola con un arma, la forzó a sentarse en el asiento de atrás de su Firebird. Una Tina Marie destrozada a nivel emocional solo hizo lo que se le ordenó. Wilder condujo una media hora hacia una zona aislada. ¡Vamos! ¡Vamos afuera! ¡Quiero que salgas! ¡Por favor, no vayas en mi daño! ¡Por favor, no! Quiero que tomes la maleta blanca, tomes la cámara, colócala ahí adentro y espérame. ¿Entiendes? ¡Lo siento! ¡Lo siento! Obligó a Beth Dodge a ir hacia el bosque. Momentos más tarde, Tina Marie escuchó dos disparos provenientes de los árboles. ¡Dios mío! Esta vez no hubo violación ni tortura. Wilder había asesinado a Dodge tan solo por su auto. Pero tenía en mente un destino distinto para Tina Marie. A pesar del infierno que le había hecho pasar, él se había apegado a Tina Marie. Le dijo que no quería que estuviera cerca cuando llegara el fin. Llevó a Tina Marie y Rizzico al aeropuerto de Boston y le dio dinero para un boleto hacia su hogar en Los Ángeles. su sufrimiento había llegado a su fin. Una vez a salvo en casa, Tina Marie daría detalles a los agentes sobre la ola de asesinatos de Wilder. Ahora Wilder estaba solo y los agentes no querían esperar hasta que otra víctima desapareciera para tener una pista sobre su paradero. Durante la búsqueda de Wilder supimos que tenía amistades en Canadá y que había visitado ese país en amplitud. Así que sentimos que había una gran probabilidad de que se estuviese dirigiendo al este y luego al norte hacia Canadá. Wilder condujo hacia la frontera en el Firebird de Best Dodge. Durante tres semanas había evadido los mejores esfuerzos del FBI. Hasta la lista de los 10 fugitivos más buscados había fallado para lograr su captura. Los agentes McNeill y Hamlin querían detener con urgencia al asesino antes de que atacara otra vez o de que escapara de su jurisdicción. Para abril de 1984 Christopher Wilder había asesinado a siete mujeres en Estados Unidos. Se presumía que tres más habían fallecido y que otras tres violadas y golpeadas habían sobrevivido. El FBI creía que estaba en New England dirigiéndose al norte. Los agentes federales dirigieron sus recursos hacia los estados ubicados en el noreste del país antes de que pudiera escaparse por la frontera canadiense. Y el FBI tenía agentes haciendo rondas, desplegando el cartel de ese busca y ese tipo de cosas. Pero lo mejor era que teníamos a todos los policías que eran cientos, muchos más ojos y oídos que los agentes del FBI disponibles en New England. El viernes 13 de abril de 1984, Wilder se detuvo a llenar el tanque de gasolina en el pequeño pueblo de Colbrook, New Hampshire, cerca de 19 kilómetros de la frontera canadiense. Mientras llenaba el tanque, le hizo preguntas a un empleado sobre los trámites que podría necesitar para cruzar la frontera. Dos patrulleros estatales, Wayne Fortier y Leo Jellison divisaron el auto de Beth Dodge. A ellos, como a casi todos los departamentos de policía en el país, les habían indicado que estuvieran atentos a un Firebird y a un hombre con la descripción de Wilder. Jellison le preguntó a Wilder si podía hablar con él. Oye, amigo, ¿puedo hablar contigo un momento? ¡Policía! ¡Aléjese del auto! Wilder corrió al Firebird y tomó su Magnum 357. Durante el forceje o el arma se disparó. El oficial Jellison resultó herido en el pecho. Él viviría. Pero Christopher Wilder no. La bala que hirió al oficial Jellison primero atravesó a Wilder. Perforó su corazón matándolo de forma instantánea. El reinado de terror de Wilder había terminado con una décima muerte. La suya. Las autoridades recuperaron los cuerpos mutilados de Cheryl Bonaventura y Michelle Carvan meses después. Pero las dos mujeres que habían iniciado la investigación, Rosario González y Beth Kenyon, nunca fueron encontradas. El señor y la señora Kenyon fallecieron sin conocer el paradero de su hija. ¡Ven acá! Otras víctimas y sus allegados han luchado por recuperar sus vidas destrozadas. ¡Ven! ¿Te gusta? Linda Grover también aprendió una lección escalofriante. Creo que se debe puntualizar que estas personas no siempre son demonios y que no siempre tienen tatuajes, no siempre tienen cabello largo. Con frecuencia ellos son muy elocuentes y se esconden y pueden pasar sin problemas en la sala de tu casa bebiendo vino o brandy luego de la cena. La cruda verdad es que Christopher Wilder no es el único. Estuvo en la lista de los 10 fugitivos más buscados pero cada año hay una docena de asesinos como él que nunca alcanzan la atención nacional. Acechan nuestros centros comerciales, nuestras escuelas e iglesias en busca de víctimas. Los sueños de fama y fortuna pueden oscurecerse con rapidez solo mediante la conciencia pública, la incansable vigilancia y las capacidades del FBI esperamos mantener a estos depredadores a raya. En la mañana del 3 de marzo de 1993 en Silver Spring, Maryland Vivian Rice se detuvo en la casa de su hermana de camino al trabajo pero esa mañana algo no estaba bien. Ambas puertas del garaje se encontraban abiertas y la minivan de su hermana no estaba. Dentro de la casa Vivian descubriría un salvaje triple homicidio ejecutado por uno de los asesinos más despiadados y astutos que hubiera desafiado al FBI. La evidencia se acumula no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. fugitivo fugitivo a un profundo los archivos del FBI Tres personas fueron halladas asesinadas en su casa. Parecía un robo que había salido mal pero un crimen como este merecía mayor atención. El sospechoso que más se beneficiaba por estas muertes también tenía la coartada perfecta. Una prueba fotográfica de que estaba a más de 4.000 kilómetros cuando se cometió el crimen. Soy James Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Nuestro trabajo encontrar las grietas en las coartadas más sólidas. En este caso, tuvimos un trabajo hecho a la medida para nosotros. El sicario Un oficial de la policía del condado de Montgomery, Maryland respondió a la llamada frenética a emergencias de Vivian Rice. Encontró una víctima femenina muerta justo detrás de la puerta principal. También encontró una segunda mujer muerta. y a un niño asesinado al parecer en su cama. Sí, tengo tres víctimas aquí. Necesito detectives, técnicos forenses también. Durante el día y la noche, los investigadores registraron la escena buscando evidencias y revisaron con minuciosidad dentro y fuera de la casa. pronto identificaron a todas las víctimas. Mildred Horn era una madre divorciada de 43 años, empleada como azafata de American Airlines. Había recibido tres disparos en la cabeza. Su hijo tetrapléjico de ocho años, Trevor, quien requería cuidados las 24 horas, parecía haber sido asfixiado. la policía lo encontró desconectado de su respirador. Y a la enfermera de Trevor, Janice Saunders, de 38 años, le habían disparado dos veces, en el cráneo y en el ojo. Los técnicos forenses comenzaron a trabajar de inmediato. Fueron cuidadosos, pero había poca evidencia que recolectar. Encontraron un fragmento deformado de una bala en la madera a un lado de la ventana de Trevor. Los investigadores tomaron hisopos, recolectando con cuidado muestras de sangre para hacer pruebas de ADN, pero la sangre solo coincidió con el ADN de las víctimas. Con tan pocas evidencias que condujeran a los investigadores a un sospechoso, los técnicos buscaron pistas con mayor ahínco, recolectando cualquier cosa que pareciera prometedora. Fuera de la casa, los investigadores encontraron una lima de metal. La policía fue minuciosa, pero el asesino había sido meticuloso. El detective de homicidios Craig Wittenberger del condado de Montgomery, Maryland, nombrado como investigador principal, luchó para darle sentido al caso con tres víctimas indefensas, sin motivos aparentes y pocas pistas. Había algunas cosas que nos parecieron extrañas. Creo que siempre desde el principio de la propia investigación dentro de la casa, en el área del vestíbulo había un armario cuyos objetos habían sido arrojados, habían esparcido todo por el clóset, por el suelo. Encontramos un bolso que luego supimos que había sido de mili. Encontramos muchos equipos electrónicos, también de sonido, televisores, mucha joyería, pieles que dejaron ahí sin tocar, lo cual de nuevo parecía extraño. Si esto se trataba de un robo que salió muy mal, algo tenían que llevarse. De hecho, la minivan de Mildred no estaba en el garaje como su hermana había notado. Pero pronto la encontraron, no muy lejos de la casa. Algunas de las tarjetas de crédito de Mildred también estaban perdidas, pero un trotador las encontró al día siguiente a un costado de la vía. Los investigadores ahora daban por descartado el robo como un motivo. En cambio, se preguntaron si los objetos perdidos eran un intento deliberado del asesino para despistarlos. La escena tenía todas las características de una ejecución profesional bien planificada. A un lado. En cuanto a un sospechoso en la escena del crimen, Vivian dijo que el exesposo de Mildred, Lawrence Horn, tal vez era el responsable. Le suplicó que lo investigaran. Él pronto se convirtió en el principal sospechoso. Todos los miembros de la familia estaban dándonos esta información que seguía apuntando a Lawrence Horn. Se basaba en la relación tormentosa. En una relación muy, muy tormentosa e inestable que Millie y Lawrence Horn habían tenido por muchos años. Ah, Danny, ¿podrías preparar esta batería con el número 5 para mí, por favor? Segundo. Los investigadores descubrieron que entre los años 60 y 70, Horn había sido un productor ingeniero de grabación importante para Motown Records, acreditado con muchos hits, entre ellos Shotgun, The Junior Walker y The All Stars. Se casó con Mildred, una azafata, en 1973. Luego se mudó con la Motown de Detroit a Los Ángeles. Bien, hagamos una prueba. Pero cuando la fortuna de la compañía menguó, también lo hizo la suya. Tres. Él y Mildred se divorciaron en 1987, pero sus problemas continuaron. Tal como el fiscal adjunto de Maryland, Bob Dean, pronto descubrió. Investigamos a Lawrence Horn en el juzgado aquel día. En particular, nos fijamos en el estatus de sus pagos de manutención y cualquier otro aspecto civil de la batalla civil con su esposa. Lo habían declarado en desacato hace algunos meses por no pagar 18 mil dólares en manutención infantil. Pero al revisar más registros de la corte, los investigadores descubrieron que el 3 de marzo, el día de los asesinatos, el panorama financiero de Horn había mejorado considerablemente. Con la muerte de su esposa e hijo, heredaría 1.7 millones de dólares. El dinero provenía de un acuerdo por mala praxis concedido a Trevor cuando una operación de rutina lo dejó con daño cerebral. Ante la muerte de Trevor, el acuerdo también detallaba a sus beneficiarios. Los beneficiarios de Trevor eran obviamente su madre y su padre y esos eran Millie y Lawrence. Si Millie moría, Lawrence recibía todo. ¿Es usted la señora Horn? A petición del detective Wittenberger, el departamento de policía de Los Ángeles contacta a Lawrence Horn a pocas horas de los asesinatos. Lawrence, creo que es mejor que vengas. ¿Qué ocurre? Lo ubicaron en la casa de su madre. Señor Horn. La policía informó a Horn de los asesinatos y se sorprendieron ante su respuesta. Oh, por Dios. ¿Soy un sospechoso? No, señor. El comportamiento del señor Horn fue muy extraño. Fue tan extraño que los oficiales de policía comenzaron a tomar nota desde el principio. No solo estaba renuente a cooperar y quería un abogado, sino que, en esencia, sus únicas preguntas eran consultas sobre si era un sospechoso en esto. Por favor, síntese aquí. La policía lo llevó a la estación para hacerle más preguntas. Le preguntaron dónde había estado durante el momento del crimen. Les dijo que estuvo con su novia Shira Bogan y describió sus actividades. Más tarde, fue interrogada y corroboró su historia. Estaba en casa. Yo estaba en casa. Si Horn o alguien que había contratado habían cruzado las fronteras estatales para cometer el crimen, habría violado el Estatuto de Viaje Interestatal para ayudar al crimen organizado, un delito federal bajo la jurisdicción del FBI. Ahora, el FBI entraba en escena. Un crimen atroz dejó sorprendida a la tranquila comunidad de Silver Spring, Maryland, un triple homicidio que acabó con la vida de un niño tetrapléjico, su madre y su enfermera. Con el sospechoso principal a más de 4,000 kilómetros en Los Ángeles, surgió la posibilidad de hacer una investigación interestatal. Los detectives locales llamaron al FBI. Está bien, hasta luego. El agente especial Ed Roach dirigió el caso. ...y las fotografías que hemos encontrado. El caso se convirtió en una investigación de costa a costa ya que el sospechoso principal estaba viviendo en Los Ángeles para ese momento. Así que, involucramos a la división del FBI en Los Ángeles. Quizás, podríamos ayudar más adelante en la investigación por medio de evaluaciones de perfiles en cuántico o con ayuda del laboratorio del FBI. Desesperados por encontrar más pistas, los investigadores enviaron un equipo canino al sitio donde se encontraron las tarjetas de crédito de Mildred Horn. El equipo pronto recuperó una pieza de metal oxidada muy corroída, pero claramente la parte de un arma. Wittenberger envió la pieza al laboratorio del FBI para un análisis. Los investigadores determinaron que la pieza era el mecanismo disparador de un rifle AR-7, un arma que se desarma fácilmente en piezas pequeñas para su transporte o para deshacerse de ella, lo cual parecía ser justo lo que el asesino había hecho. también había dado otro paso para distanciarse a sí mismo del arma. Había taladrado el número de serie. A menudo un investigador entrenado puede restituir estos números, pero este asesino los había eliminado por completo. otro experto en armas de fuego determinaría por cuánto tiempo había permanecido el arma a un lado de la vía. Los análisis mostraron que la corrosión era consistente con el tiempo transcurrido desde que habían ocurrido los asesinatos, así que era muy probable que esta fuera el arma homicida. Mientras que el laboratorio del FBI procesaba la pieza del arma, los investigadores en Maryland entrevistaban a Tiffany Horn, la hija de 18 años de Lawrence y Mildred. Era estudiante de la Universidad Howard en Washington, D.C. Le hicieron una prueba de rutina con el polígrafo, la cual pasó con facilidad. ¿Cometiste esos asesinatos? No. Más tarde ese día Tiffany conversó con el detective Wittenberger y le reveló tres pistas claves. La primera era algo que había sucedido en el verano de 1992. Su padre la había llamado pidiéndole que filmara el exterior de la casa de su madre junto con la habitación de Trevor. La idea era tan extraña que solo grabó a Trevor y a su enfermera con Trevor en su cama conectado a un respirador. Tiffany le dio la cinta a su padre. Ahora Wittenberger y el FBI se preguntaban si Horn quería que alguien supiera cómo era la fachada de la casa. Luego, el primero de marzo, dos días antes de los asesinatos, Horn la llamó de nuevo. Quería saber dónde estaría su hija menor Tamiel en los próximos días. Tiffany le dijo que Tamiel iba a estar con su tía Vivian la noche del 2 de marzo porque su madre saldría en un vuelo temprano en la mañana del 3 de marzo. Eso hizo pensar a los investigadores que Horn ya tenía conocimiento de cuándo iban a ocurrir los asesinatos. Tiffany compartió otro incidente revelador ese día. A eso de las 2 y 30 de la madrugada el día de los asesinatos había llamado a su madre por equivocación. Tiffany se equivocó al marcar el número. Quería llamar a su novio. Está bien, adiós. Se disculpó y colgó. La hora de la llamada ayudaría a los investigadores a estimar la hora de los asesinatos junto con otra observación. Las enfermeras de tiempo completo hacían un registro cada hora en un libro cerca de la cama. Basado en ello, la llamada de las 2.30, los apuntes a las 2 en el registro de la enfermera, la ausencia de anotaciones a las 3 y los hallazgos de la autopsia. Nosotros estimamos que el momento de la muerte había sido entre las 2 y las 3 de la madrugada. El 11 de marzo, cerca de una semana después de los asesinatos, Wittenberger y su compañero viajaron a Los Ángeles. Con el apoyo del Departamento de Policía de Los Ángeles, llegaron con una orden de registro del apartamento de Horn por una causa probable. se llevaron cientos de audios y grabaciones en video. La policía también encontró computadoras, documentos personales, libretas telefónicas, estados bancarios y registros telefónicos. Correcto. Sí, creo que nos va a tomar de dos a tres horas. De vuelta en la estación, los investigadores comenzaron la ardua tarea de revisar todo lo que habían encontrado. imprimieron cientos de páginas provenientes de los discos duros de las computadoras de Horn. Descubrieron que había escrito notas a mano en los documentos relacionados con el acuerdo monetario de Trevor. Las notas confirmaron lo que ya sospechaban. Horn sabía muy bien qué podría ganar en el caso del fallecimiento de su hijo y estaba al tanto de las implicaciones legales del acuerdo. Los investigadores también encontraron un mapa que fue revelador. Era un dibujo hecho a mano que mostraba el vecindario de Mildred Horn. Las calles estaban trazadas y etiquetadas. Una X y sus iniciales marcaban su casa. ¿Había dirigido Horn a un extraño para encontrarla? ¿Quizás un sicario? Entre los cientos de horas de grabaciones que fueron recolectadas y proyectadas, un video casero sobresalió. Horn se había grabado a sí mismo frente a su televisor, el cual mostraba la guía de programación del cable. El canal mostraba claramente la fecha y la hora. 11 y 45 de la noche, 2 de marzo de 1993, hora de California, 2.45 de la madrugada, 3 de marzo, hora de Maryland. Era justo la fecha y hora de los asesinatos. Los investigadores rápidamente lo etiquetaron como cinta de coartada, ya que parecía haber sido creada para dicho propósito. Ahora, Wittenberger y el FBI parecían tener pistas importantes, pero seguían lejos de arrestar a la mente maestra de este crimen despiadado. Y como ven, este día parece que no... Cuando los investigadores registraron el apartamento del sospechoso principal del homicidio triple en Los Ángeles, descubrieron una grabación sospechosa. Entre ellos, la catalogaron como la cinta de coartada, pero pronto descubrirían una grabación que era aún más incriminatoria. Un extracto de 22 segundos procedente de las docenas de grabaciones de audio. Era de una conversación entre Horn y un hombre desconocido. hablaban en código, pero su significado era claro. ¿Puedes hablar? No. De acuerdo. Está bien. Estoy sentado allí. Puedes. Pude tomar una foto. Pude tomar una foto de él. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Allá, pero no pude. El ruido, ¿entiendes lo que digo? No pude tomar las otras. No lo hice. No quería ir al frente. Después de escuchar eso, pensamos que el señor Horn estaba en Los Ángeles en ese momento. También pensamos luego de escuchar esa conversación que tal vez era el individuo que había cometido los homicidios quien hacía la llamada. Con la ayuda del FBI y los investigadores solicitaron a AT&T los registros telefónicos de todas las llamadas desde la residencia de Lawrence Horn desde una semana antes de los asesinatos hasta una semana después. La mayoría no tenía importancia, pero cuatro llamadas de larga distancia destacaron. Dos habían sido hechas días antes de los asesinatos desde un teléfono público en Detroit. Las otras dos fueron hechas a tempranas horas el 3 de marzo desde teléfonos públicos cerca de la casa de Mildred Horn, una fuera de un restaurante Dennis y la otra desde un day sin. La llamada desde Dennis se había hecho a la casa de Lawrence Horn a las 5 y 12 de la mañana hora de Maryland, pocas horas después de los asesinatos. ¿Fue la conversación en código de 22 segundos? Sí. ¿Y quién había hecho la llamada? Sí, de acuerdo, miren esto. Los investigadores invirtieron horas analizando docenas de solicitudes de registro de moteles cercanos. una revisión de los hoteles y moteles en el área en un radio de varios kilómetros alrededor de la escena del crimen tuvo como resultado un individuo que se registró a eso de la medianoche el día en que fueron cometidos los asesinatos con una licencia de conducir de James Edward Perry. James Edward Perry parecía ser un sospechoso prometedor. Con los orígenes de Lawrence Horn en la industria musical en Detroit y la llamada desde esa ciudad en sus registros telefónicos quizás había una conexión. Una revisión de antecedentes reveló que Perry había estado en prisión durante 10 años por dispararle a un agente estatal de Michigan luego de haber intentado robar un banco a principios de los 70. Ahora era un ministro. Alegaba que era capaz de escoger los números ganadores de la lotería. Las personas lo llamaban para pedirle su consejo. Tenía tarjetas de presentación y folletos que entregaba diciendo ser como mencioné un ministro creo si mal no recuerdo se hacía llamar el apóstol James. Mientras los investigadores descubrían más sobre Perry Wittenberger detectó otro rastro. En los registros telefónicos de Lawrence Horn notó que algunas llamadas se habían realizado con una tarjeta telefónica. Solicitó los registros. El nombre en la tarjeta era de Camila McKinney. Los agentes del FBI fueron a la dirección de Camila. En su lugar encontraron a Marcia Webb quien resultó ser la prima de Lawrence. Dijo que Horn le había pedido que solicitara la tarjeta alegando que la necesitaba por negocios. Ella inventó el nombre de McKinney. Pensaba que sus problemas previos de pago podrían impedir que obtuviera una tarjeta. Los registros de la tarjeta telefónica revelaron una compleja red de llamadas telefónicas. Comenzaron casi un año antes de los asesinatos y continuaron varios meses después. Examinamos los registros para la cuenta de esa tarjeta telefónica y observamos que habían hecho numerosas llamadas entre 1992 y 1993 desde teléfonos públicos en Los Ángeles. Teléfonos públicos que pudimos marcar en un mapa de la calle. En principio dentro de una distancia a pie desde la casa de Lawrence Horn dirigidas a la casa de James Perry en Detroit. Del mismo modo hubo numerosas llamadas desde el 92 hasta 1993 provenientes de teléfonos públicos en varias partes de Detroit sobre todo en el lado este donde James Perry vivía hechas a la casa de Lawrence Horn en Hollywood. Nos dimos cuenta que Perry estaba ansioso por el resto de su pago y asumimos que Jordan estaba esperando su potín por la herencia de su hijo. Pero si parecía que los investigadores al fin se habían sacado la lotería el premio seguiría fuera de su alcance. Conectar a los sospechosos con las llamadas requería un trabajo arduo de investigación, registrar la fecha y el número telefónico donde cada llamada había sido hecha y recibida y luego intentar poner en la escena a los sospechosos. Horn y Perry habían cubierto sus rastros con un entramado de engaños. Los investigadores no sabían por dónde continuar y su frustración empezó a surgir. comenzó con un ritmo en extremo muy, muy acelerado. Todo aquello era muy intenso. Se trataba de un caso de asesinato con un perfil muy, muy alto. Todo, como ya dije, sucedía muy rápido. Luego, de pronto, se detuvo. La investigación comenzó a detenerse porque todo había cambiado de pronto y nos ambullíamos solo en la documentación. casi se convierte en un caso de investigación de seguimiento por documentos. Pero Wittenberger y el FBI se mantuvieron sobre el rastro como sabuesos y a finales de septiembre de 1993 estaban acorralando a James Perry. Comenzaron una vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana. Teníamos a la Policía Estatal de Michigan y al FBI. Ambas agencias acordaron mantenerlo bajo vigilancia en un esfuerzo cooperativo. Fue durante una semana en septiembre que vimos que James Perry pasaba el rato con un sujeto en particular. No sabíamos quién era hasta que verificamos la matrícula de su auto. Este hombre se llamaba Thomas Turner. Una verificación de antecedentes mostró que Turner, de 52 años, era un camionero por contrato. Lo más significativo fue que era otro de los primos de Lawrence Horn, quien también era un buen amigo de Perry. Los dos se habían conocido en prisión 13 años antes cuando Perry estaba cumpliendo sentencia por un incidente de tiroteo con un agente de la policía y Turner por robar un banco. Identificar a Turner significaría un cambio importante para el caso. pero por ahora los investigadores esperaban algo más inmediato. Wittenberger y un agente hicieron gestiones para intervenir los teléfonos. Le hicieron una visita a Perry pensando que él contactaría a Horn y comenzaría a hablar. Los investigadores hablaron brevemente con Perry pero admitió que estaba en Maryland el 3 de marzo aunque dijo que era por negocios y que no sabía nada sobre los asesinatos. En septiembre de 1993 después de semanas de lucha por una autorización de la corte para intervenir el teléfono de Horn los agentes finalmente obtuvieron la autorización. El agente especial Roach fue clave para obtener la autorización. esperábamos oír una conversación incriminatoria entre James Edward Perry y Leverence Jordan. Esperábamos que dijeran algo como quiero el resto de mi dinero. Hice el asunto el pago inicial no es suficiente me prometiste esto y lo otro solo obtuve esto y ahora quiero el resto de mi dinero o quizás serás el siguiente. Algo así habría sido estupendo. pero Horn y Perry eran muy astutos para dejar que algo se les escapara. Para mediados de noviembre con la investigación a toda máquina dejaron de hablarse por completo. A pesar de meses con progresos lentos pero firmes Horn y Perry seguían un paso adelante de la ley. La investigación del FBI de costa a costa de un triple asesinato cometido en Maryland había dejado a los agentes con dificultades para hacer la conexión entre Lawrence Horn de Los Ángeles y James Perry de Detroit con el caso. Los investigadores sabían que los dos hombres conversaban entre ellos pero no sabían cómo. ¿Estaban usando al ex compañero de prisión de Perry Thomas Turner como intermediario? El FBI obtuvo la autorización para intervenir el teléfono de Turner. Esa era la clave. Tanto Horn como Perry hablaban a menudo con Turner y éste transmitía los mensajes entre ambos pero eran cuidadosos de no usar un lenguaje que pudiera incriminarlos y una vez más los agentes se encontraron realizando la vieja rutina. monitoreaban y registraban cientos de llamadas para luego tratar de hacer las conexiones entre los interlocutores. Una vigilancia estaba teniendo lugar de forma activa en una vigilancia física en Los Ángeles hecha sobre Lawrence Horn mientras que al mismo tiempo la división de Detroit llevaba a cabo una vigilancia electrónica y física sobre Thomas Turner y una vigilancia sobre James Edward Perry. Al igual que antes hacían pocas conexiones entre llamadas e interlocutores pero en su mayoría el proceso parecía una prueba de resistencia y dedicación. Horn y Perry estaban desafiando su paciencia. Luego, cerca del día de Acción de Gracias después de tres meses agotadores los investigadores obtuvieron lo que buscaban. Perry se estaba preparando para mudarse. Los agentes obtuvieron una orden federal para registrar su residencia antes de que se fuera. Era una misión peligrosa. Perry le había disparado a un policía de Michigan y era conocido por poseer armas de alto calibre. Un equipo SWAT del FBI hizo la entrada. Wittenberger y su compañero lo siguieron. Levantaron a Perry y a su novia de la cama atrapándolos desprevenidos y desarmados. entonces comenzaron a registrar la casa. La policía recolectó cintas de videos, estados bancarios y otros documentos. Gran parte de lo que encontraron parecía extrañamente fuera de lugar para estar en la casa de un llamado ministro. Había reliquias vudú, revistas Soldado de Fortuna y libros sobre temas como investigaciones criminales, manejo de heridas por arma de fuego o interpretación de manchas de sangre como evidencia. Los investigadores también esperaban probar que Perry había comprado los libros. Llamaron a las editoriales obteniendo solo una respuesta de Paladin Press. Un cheque cancelado probaba ser el punto de inflexión en este caso. Perry había ordenado dos libros de Paladin Press cerca de un año antes de los asesinatos. Dos publicaciones escalofriantes, Sicario, un manual para contratistas independientes y Cómo construir silenciadores desechables. Cuando uno lee estos libros es muy inquietante observar la cantidad de similitudes y paralelismos entre el libro Sicario y lo que había ocurrido en la casa de Millie aquel 3 de marzo. Al fin, las piezas comenzaban a encajar. Lo de la minivan perdida de Mildred tuvo explicación. Perry la había usado para regresar a su auto rentado, el cual había estacionado a cierta distancia de la escena del crimen como recomendaba el libro. Las tarjetas de crédito encontradas por un trotador en una vía cerca de la casa también tuvieron sentido. Decía que si se quería hacerlo parecer un robo, había que desordenar la casa, tomar algunos objetos y arrojarlos a un lado del camino. Indicaba que se lanzaran las partes del rifle a un lado de la vía. Otro detalle que recomendaba el libro era tomar una lima estrecha y pasarla a través del barril del rifle y una lima estrecha se encontró en el patio con depósitos químicos consistentes con la pólvora residuales del arma de fuego. El libro también sugería utilizar un rifle AR-7, el tipo de arma cuyo mecanismo disparador ya había sido encontrado. del mismo modo los investigadores determinaron que la única bala encontrada en el cuarto de Trevor era de calibre 22 popular entre los asesinos. Las de calibre 22 se deforman al entrar en el cuerpo humano así que es difícil hacerlas coincidir con un arma. También son pequeñas, discretas y de bajo costo. En enero de 1994 hubo otro gran descubrimiento en el caso. Luego de meses de presión de Wittenberger, una citación del gran jurado al fin hizo que arrestaran a Thomas Turner. Acordó hablar a cambio de inmunidad. En una declaración ante un juzgado en Maryland, Turner indicó que su primo Lawrence Horn lo había visitado en mayo de 1992, cinco meses antes de los asesinatos. Aunque Turner no lo había visto en 20 años, Horn de inmediato se quejó de problemas con su ex esposa Mildred. Turner le dio el nombre de James Perry. Eso era todo lo que Turner dijo, aunque Wittenberger creía que sabía mucho más. Por suerte, con eso bastaba. En ese momento, debido a lo que sabían de Thomas Turner y lo que habíamos descubierto del libro Sicario y las intervenciones telefónicas, sentimos que estábamos en una posición para establecer una conspiración para saber que James Perry había en efecto llevado a cabo los asesinatos. Ese verano, Wittenberger arremetió. El 19 de julio de 1994, arrestó a Horn en su departamento de Los Ángeles sin incidentes. Wittenberger lo interrogó durante 45 minutos en la estación de policía, pero Horn se negó a hablar del crimen. El mismo día, los agentes del FBI en Detroit estaban esperando que un juez firmara las órdenes para arrestar a Perry. Mientras tanto, llevaron a cabo una vigilancia visible. La táctica está hecha para presionar a un sospechoso mientras se aseguran de que no escape. No nos importaba si él los veía o no. No queríamos que fuera una vigilancia conflictiva hasta que las órdenes estuvieran firmadas. Una vez terminadas las órdenes, los agentes podrían arrestar a Perry. Hasta ese momento, solo podrían seguirlo abiertamente, a sabiendas de que él sabía que estaban allí. No iban a perderlo de vista ni un momento. Perry empezaba a molestarse cada vez más. El FBI no se detuvo. Parecía que Perry se preguntaba qué estaba tratando de hacer el FBI, aunque se veía más irritado que preocupado. Se fue conduciendo a plena vista de los agentes. No sabían hacia dónde se dirigía, pero lo siguieron de todos modos. Sí, está bien. Vigílalo. Bueno, sigámoslo de cerca. Se detuvo para recoger un amigo. Mira. Un hombre desconocido para los agentes. ¿Quién es él? Ambos se fueron en el auto de Perry con la unidad de vigilancia cerca de ellos. Bueno, continuemos detrás de ellos. Luego, incrédulos, los agentes se preguntaban hacia dónde se dirigía Perry. Después de sólo una hora, el seguimiento constante hizo enojar tanto a Perry que decidió presentar una queja. Increíblemente, llevó su queja directo a la oficina de campo del FBI en Detroit. El momento elegido por Perry no podía ser mejor. Él y su amigo llegaron a la oficina justo cuando los agentes del FBI esperaban la respuesta final sobre su orden de arresto. Oye, esto es una mala idea. Ahora. Es una mala idea. Quiero ver a un agente ahora mismo. Perry exigió ver a un agente y lo atendieron con rapidez. Un empleado llamó al agente especial Roach. Yo no me voy a calmar. Bien, háganlo pasar. Vamos, hágase a un lado, por favor. Bien, ¿en qué puedo ayudarlo? Mientras los agentes lo registraban buscando armas, Perry confrontó a Roach queriendo saber si los agentes iban a arrestarlo o si sólo planeaban acosarlo. Aprecio mucho su ayuda, señor. En minutos, esperábamos una llamada telefónica del condado de Montgomery para decirnos que las órdenes habían sido firmadas. ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces? Y que había sido acusado por tres asesinatos y que de hecho estaba bajo arresto. Está bajo arresto. Pero ahora, aún con ambos hombres bajo custodia, faltaba una pregunta. Si Perry había sido el sicario, ¿cómo le había pagado Horn por el crimen? Después de meses de una persecución incesante de investigadores locales y del FBI, los escurridizos Horn y Perry estaban finalmente bajo custodia. Pero aún quedaba una pregunta inquietante. ¿Cómo le había pagado Horn a Perry por el crimen? La respuesta llegó dos meses después, solo como resultado de un trabajo aún más arduo de investigación. A medida que corroborábamos los resultados de la revisión en la casa de James Perry, notamos esta fotografía que en esencia mostraba varias cintas de casete que James Perry tenía. ese era el propósito de la fotografía. Pero debajo de uno de los objetos vimos una tarjeta de Western Union. Obtuvimos varios registros de Western Union que nos mostraban que había, sin duda, un número de transacciones desde Los Ángeles para la novia de James Perry, Pauline McGee. La persona que hacía los envíos era George Bernard Shaw. Ahora teníamos otra área para investigar por otros meses. Luego de más indagaciones, Dean descubrió que un hombre llamado George Bernard Shaw había muerto en julio de 1992 en un accidente automovilístico en Los Ángeles. Cuando Dean revisó el LA Times publicado el día de la muerte de Shaw, descubrió la conexión con el sujeto, aunque no fue en su obituario. Vimos en la portada que Mary Wells había muerto y para aquellos de nuestra generación fue una gran estrella Motown. En la página del obituario había una gran historia sobre la muerte de Mary Wells en Los Ángeles. En la esquina inferior derecha había una lista de otras personas que también habían fallecido. Uno era un hombre llamado George Bernard Shaw, sin información sobre él, solo el nombre del cementerio. Lawrence Horne había usado el nombre de este hombre común fallecido como la fachada de sus pagos, los cuales habían sido realizados con el dinero que Horne había ahorrado. Casi dos años después del crimen, los investigadores ya tenían armado el rompecabezas. Había sido un asesinato a sueldo, frío y premeditado, que tomó más de un año planificar. James Perry había seguido las instrucciones del libro sicario casi al pie de la letra. Perry compró un rifle AR-7 y taladró el número de serie como sugería el libro. Construyó un silenciador desechable, siguiendo las indicaciones del libro. Cortó las partes con cuidado y las ensambló. También empacó un bolso con insumos, un traje marrón de mecánico para poder caminar por el vecindario de Mildred, luciendo como un técnico y guantes de látex para así no dejar huellas. En los meses previos al crimen, él y Horn conversaron a menudo, discutiendo cada detalle. A petición de Perry, Horn le envió un mapa del vecindario de Mildred y un video de la habitación de Trevor. Horn había escogido una fecha para cuando también estuviera fuera de la casa. su única muestra de misericordia en este crimen inhumano. En el día pautado, Perry condujo un auto rentado por Turner desde Detroit. Se registró en un motel cerca de la casa de Mildred en Maryland. Perry pagó con efectivo, como recomendaba el libro, esperando que el motel no le solicitara una identificación. Lo siento, necesito una identificación. Estoy pagando en efectivo. Pero se la pidieron. Sin la fotocopia de su licencia de conducir, la policía podría no haber descifrado el caso. No podíamos creer que hiciera algo tan tonto, que lo había ubicado en Silver, en Spring, Maryland, en la fecha y momento de los asesinatos. Entonces, condujo su auto rentado hasta un centro comercial cerca de la casa de Mildred y caminó desde allí, siguiendo el mapa dibujado a mano por Horn. En la casa, desprevenida, la enfermera Janice Saunders hizo un apunte a las 2 de la mañana en su registro médico junto a la cama de Trevor. Perry se acercó a las puertas francesas detrás de la casa como estaba planeado. Aunque estaban cerradas, las puertas se abrieron con facilidad. entró apenas haciendo ruido. Dentro, armó su rifle y el silenciador casero. detrás de la cama la triste STRACE y el silenciador No, no, no probablemente tomó a Saunders por sorpresa. Pero cuando el niño dejó de respirar, la alarma médica habló por él. Arriba, su madre se despertó. Mildred Horne bajó las escaleras para investigar. Allí también se encontró al asesino. Perry le disparó tres veces a Mildred en la cabeza. Luego, Perry desordenó la casa para que pareciera un robo que había salido mal. Como indicaba el libro, tomó las tarjetas de crédito de Mildred. Pero al parecer, el sonido persistente de la alarma médica inquietó incluso a este asesino calculador. Se apegó a las instrucciones del manual. En su salida, taladró el barril del arma usando una lima para burlar las pruebas de balística, como señalaba el libro. Para escapar con rapidez, condujo la minivan de Mildred hasta donde estaba estacionado su auto rentado. En el camino arrojó las tarjetas de crédito de Mildred y las partes del arma, aunque solo fue encontrado el mecanismo disparador. De acuerdo, está bien. Estoy sentado allí. ¿Puedes? Pude tomar una foto. Pude tomar una foto de él, ¿entiendes? ¿Entiendes? Allá, pero no pude... El ruido, ¿entiendes lo que digo? No pude tomar... Las otras, no lo hice. No quería ir al frente. Fue un caso que pudo resolverse gracias a una investigación muy exhaustiva de cada pista posible, de cada pista imaginable, y literalmente pasamos un año y medio o dos trabajando solo en este caso. En septiembre de 1995, dos años y medio después de los asesinatos, James Perry fue llevado a juicio en Maryland. Bob Dean fue el fiscal especial por su conocimiento íntimo del caso. Perry recibió una sentencia de por vida por conspiración y tres sentencias de muerte por los asesinatos. Esas sentencias fueron cambiadas a sentencias de por vida. Perry no tiene posibilidades de salir bajo libertad condicional. Nunca ha admitido haber cometido los crímenes. El juicio de Lawrence Horn comenzó ese abril en una corte abarrotada de Maryland. Enfrentó los mismos cargos que Perry. Gran parte de la misma evidencia fue usada. Otra vez, Bob Dean participó como fiscal especial. Luego de cinco semanas, el juzgado encontró culpable a Horn de todas las acusaciones. No mostró emoción alguna y tal como Perry, nunca confesó el crimen. El 13 de mayo, Horn recibió tres sentencias de muerte sin posibilidad de libertad condicional. Apeló una vez y le fue negada. Creo que tanto el señor Horn como el señor Perry hicieron un muy buen trabajo planificando, planificando esto. Y estuvieron muy cerca de salirse con la suya. Habría una victoria agridulce adicional para las familias de las víctimas. Luego de los asesinatos, introdujeron una demanda federal en contra de la editorial de Sicario, un manual técnico para contratistas independientes. A finales de mayo de 1999, ganaron la demanda, incluyendo un acuerdo multimillonario y la promesa de que el editor dejaría de vender el libro. En el verano de 1985, una tranquila ciudad sureña se transformó en un lugar de horror inimaginable, cuando algunas jovencitas comenzaron a desaparecer. Un astuto asesino en serie estaba suelto y atormentaba a las familias mientras evadía su captura. Hasta que los investigadores no encontraran cómo detenerlo, él continuaría su casa de nuevas víctimas. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Era un depredador. Secuestraba a niñas y a mujeres jóvenes cerca de sus hogares a plena luz del día. Era un sádico. Telefoneaba a las familias para burlarse de ellos, animarlos. Para luego jugar con sus esperanzas. Y no se detendría hasta nosotros detenerlo. Soy Jim Canslone, exjefe del FBI en Nueva York. Este asesino en serie, quienquiera que fuera, lograba pasar desapercibido en la sociedad. Sin embargo, ansiaba la atención que sus crímenes obtenían. En algún lugar de esta contradicción, se encontraba la clave para capturarlo. El gato y el ratón. El 31 de mayo de 1985, el sol de la tarde calentaba la ciudad de Lexington en Carolina del Sur. Con una abrasadora temperatura de 38 grados centígrados. Sherry F. Smith había encontrado alivio al calor en una fiesta en la piscina, acompañada por su novio y compañeros de la escuela secundaria. Ella disfrutaba de los días sin preocupaciones, entre sus exámenes finales y su graduación. Todo el verano y el resto de su vida esperaban por esta joven entusiasta de 17 años. Sherry vivía con su familia en una comunidad rural y tranquila. Un lugar seguro apartado en las afueras de la ciudad. La casa de los Smith se encontraba ubicada en una zona de bosques densos. La casa estaba a unos 200 metros de la carretera. El padre de Sherry, Robert Smith, era el pastor local. Ese viernes por la tarde trabajaba en su casa, en su oficina del segundo piso. Alzó la vista de su tarea para ver a su hija llegar por el camino de entrada y detenerse para recoger el correo. A partir de ese momento, la vida en Lexington, en Carolina del Sur, cambiaría para siempre. Esperando que Sherry entrara a la casa, el señor Smith volvió a mirar por la ventana. Se percató de que su auto permanecía cerca del buzón, pero ella no estaba a la vista. Inmediatamente sintió que sucedía algo extraño. Él decidió salir a comprobar qué pasaba. Sherry padecía de diabetes. Si su azúcar en la sangre estuviera fuera de balance, podría desorientarse o desmayarse. Cuando llegó a la entrada del camino, el señor Smith encontró el automóvil de Sherry con el motor todavía encendido y la puerta abierta. Pero su hija no estaba. No hubo respuesta a sus llamadas. Comenzó a angustiarse mientras imaginaba las posibilidades. Su hija podría estar en algún lugar del bosque inconsciente o en estado de shock. Gritó más alto, casi frenético, por la preocupación. No había señales de ella en ninguna parte. Sherry había desaparecido. El señor Smith pidió ayuda inmediatamente. El asistente del alguacil del condado de Lexington respondió a la llamada. El angustiado padre explicó que Sherry no era del tipo de personas que huían. No puedo imaginar qué sucedió. Empezaremos la investigación ahora. Ella era responsable, amable y muy sensata. No era el tipo de adolescente que se escapa. Salí a buscarla. Estuve por este lado y también por el otro. Pero el sheriff no dio nada por hecho. Interrogó a Smith sobre su relación con su hija. Hoy, más de una década después, el ayudante del sheriff, Lewis McCarty, recuerda vividamente sus impresiones de la familia Smith durante su primera conversación con el padre de Sherry. Hablamos sobre las calificaciones de sus hijas, qué clase de joven era ella, y se determinó que no había conflictividad entre madre, padre e hija. La familia Smith era una familia muy, muy unida, una familia muy religiosa, y se podía sentir que estaban muy unidos, así que esta joven no habría escapado de su hogar. El investigador no pudo evitar la sensación de que algo malo le había sucedido a Sherry Smith. Y la misma intuición le dijo que no tenía nada que ver con su condición médica. Cada minuto que pasaba aumentaba la probabilidad de que Sherry nunca sería encontrada. Sabiendo esto, el sheriff pidió ayuda. Obviando el periodo de espera de 24 horas requerido antes de clasificar oficialmente a un individuo como persona desaparecida. Mientras esperaban que llegaran los demás oficiales, el sheriff y Robert Smith volvieron sobre los pasos de Sherry, con cuidado de no destruir ninguna posible evidencia. Pero la búsqueda a simple vista no ayudó en nada. Tenían que esperar por más equipo y por los expertos. En pocos minutos, los oficiales de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, conocidos como SLED, llegaron a la casa Smith. Los investigadores peinaron la escena, buscando huellas de neumáticos, pisadas o huellas dactilares, y no encontraron nada. Sabiendo que las próximas horas eran críticas, las autoridades reunieron un grupo de trabajo y organizaron una búsqueda masiva en el terreno. La posibilidad de un secuestro provocó una respuesta rápida. Crímenes como este simplemente no sucedían aquí. Los condados circundantes enviaron a todos los oficiales disponibles para ayudar. La noticia de la desaparición de Sherry se extendió rápidamente a través de la estrecha comunidad de Lexington. Cientos de residentes locales se ofrecieron para participar en la búsqueda. Aún así, no encontraron ningún rastro de la joven. ¡Sari! ¡Sari! Aunque no había evidencia directa de que se hubiera cometido un delito federal, los investigadores estatales recurrieron a la experiencia del FBI. Querían que la oficina asesorara extraoficialmente en la búsqueda y ayudara en la investigación. El agente especial John Vollmer de la oficina de Columbia del FBI fue enviado a la casa de los Smith la mañana siguiente. La desaparición inclusive desconcertó a los expertos. No lográbamos encontrarla. Ella no pertenecía a un tipo de familia de las que indicaría fácilmente que se habría escapado con alguien. Ella era de una familia estable, un buen entorno, y ellos inmediatamente pensaron, obviamente, que algo malo había sucedido. Pero no teníamos idea en ese momento qué podía hacer. La búsqueda continuó con urgencia, con cientos de voluntarios y oficiales trabajando sin detenerse. Fue una tarea desalentadora. El calor y el terreno dificultaban la búsqueda. Cuando estás hablando de buscar en un condado de 1.300 kilómetros cuadrados, es casi como buscar un agujero, un pajar. Es extremadamente difícil porque no sabes por dónde empezar, ni a dónde ir. Pasaron dos largos y calurosos días de búsqueda. Y aún así, no había señales de Sherry. Cada vez era más y más probable que se tratara de un secuestro. Horrorizados por la posibilidad de que un crimen como este pudiera ocurrir en su ciudad, los residentes de Lexington estaban asustados. Los niños no salían sin sus padres. Nadie iba solo a ningún lado. A cada hora que pasaba, los investigadores se esforzaban por mantener la esperanza de encontrar ilesa a Sherry. El 3 de junio, tres días después de la desaparición de Sherry Faye, alrededor de las 2 y 30 de la madrugada, una llamada interrumpió el sueño inquieto de los Smith. Robert contestó el teléfono. Una voz que no reconoció preguntó por su esposa Hilda. ¿Aló? La persona que llamó afirmó ser el secuestrador de Sherry. Sí. El secuestrador se disculpó por llevarse a Sherry e insistió en que pronto la devolvería. Dejó claro que esa no era una llamada de rescate. Le dijo a Hilda que recibiría una carta por correo ese mismo día. ¿Pero qué es lo que quiere? Prometió que volvería a llamar y colgó. Aunque el teléfono ya había sido configurado, la llamada fue demasiado corta para obtener un seguimiento. Los oficiales de SLED, que estaban en la casa de los Smith, llamaron inmediatamente al agente Vollmer. Realmente no estaba claro si ella estaba viva o muerta. La persona que llamaba indicaba que estaba viva y que él la iba a devolver a salvo. Y creo que en ese momento todos tenían la esperanza de que él era sincero y de que en realidad ella no estaba muerta y sería devuelta a su hogar y familia. Una carta que con suerte contenía pistas sobre el paradero de Sherry sería un alivio bienvenido. Pero primero tenían que averiguar si la carta prometida por quien llamaba realmente existía. Sin perder tiempo, despertaron al jefe de correos de la ciudad y le ordenaron que abriera la oficina de correos antes del amanecer. Y enseguida comenzaron a trabajar revisando carta por carta todo el lote de correos saliente. Después de media hora, el jefe de correos encontró un sobre dirigido a los Smith. Con cuidado, lo metieron en una bolsa de pruebas y lo enviaron a los laboratorios forenses de SLED para su análisis. Dentro del sobre, los examinadores encontraron una carta de dos páginas escrita en papel legal amarillo. Su emoción se convirtió en horror cuando comenzaron a leer la carta. Se titulaba Última Voluntad y Testamento. Comenzaba. Te amo mamá, papá, Robert, Dawn y Richard. Y a todos los demás y a todos mis amigos y parientes. Mis pensamientos siempre estarán con ustedes. Ataúd cerrado. Lo siento, si alguna vez los decepcioné de alguna manera. Solo quería hacerles sentir orgullosos de mí porque siempre he estado orgullosa de mi familia. La carta terminaba con Todo mi amor siempre. Sharon. Sherry Faye Smith. Con la ayuda de la familia Smith, los investigadores confirmaron que la escritura era de Sherry. Los investigadores del laboratorio comenzaron la laboriosa tarea de analizar la carta. La búsqueda de impresiones, pelos, fibras y otras pistas tomaría semanas. Y si bien los investigadores esperaban que el documento pudiera proporcionar otras pistas valiosas, se alarmaron por el contenido de la carta. Estábamos conmocionados, estábamos preocupados por su bienestar. Había varias frases en la carta en las que se refiere. Una sería un ataúd cerrado, como... No sabemos por qué. ¿Por qué una joven escribiría ataúd cerrado? El destino de Sherry no estaba claro. El secuestrador tenía todas las respuestas. Él había prometido llamar de nuevo. Hasta que lo hizo, la familia Smith se aferró desesperadamente a la esperanza. Pocos días después de la desaparición de Sherry Faye, su secuestrador había llamado para contactar a la familia. Desde entonces, los agentes y detectives añadieron una grabadora de voz, además del rastreador que ya estaba en el teléfono de los Smith. Tener registrada la voz del secuestrador en una grabación sería muy valioso. Si el sospechoso llamaba de nuevo, estarían preparados. La espera era insoportable. A las ocho en punto de la tarde, del 3 de junio, sonó el teléfono. Cuando atienda, manténgalo en el teléfono lo más que pueda. Era la voz de la noche anterior. Él habló con Hilda. ¿Recibió la carta hoy? Ah, sí, la recibí. Bien, entonces ahora sabe que esto no es una llamada falsa. Sí, ya lo sé. Bien, escucha, escucha, escucha con atención. Tengo que darme prisa. Sé que nos están rastreando la llamada. Pero, ¿Shari está con usted? Shari ahora es parte de mí físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Nuestras almas son una ahora. ¿Tu alma ahora es una con Shari? Sí, estamos tratando de resolver eso, así que por favor hagan lo que les digo. El rastreo había sido exitoso. Adelante, ya lo captamos. El sospechoso había llamado desde una cabina telefónica a 32 kilómetros de distancia de la casa de los Smith. Una red de alguaciles del sheriff, apostados en el área, se apresuraron para llegar al sitio, esperando atrapar a la persona que aún llamaba por teléfono. Pero cuando llegaron, lo único que encontraron fue un teléfono colgando del gancho. Detengan a cualquiera cerca del área. Ahora mismo. Se había escapado sin dejar ningún rastro, ni siquiera huellas dactilares. La hermana mayor de Shari, John, recuerda la angustiosa incertidumbre. Yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento. No entendí que él era una persona muy enferma. Nunca había tratado con alguien así en mi vida. Pero realmente creí que él le estaba cuidando y que tenía que haber alguna razón para explicar su locura al secuestrar a Shari. En la superficie, las conversaciones telefónicas del secuestrador no revelaron nada sobre el paradero de Shari. Sin embargo, para el FBI, las llamadas telefónicas dieron una primera visión del interior de la mente de este retorcido depredador. Dependía ahora de los analistas del FBI en la Unidad de Apoyo Investigativo en Cuántico, Virginia, penetrar en la mente de este criminal. John Douglas fue pionero en la elaboración de perfiles de conducta para el FBI. Él y otros analistas desarrollaron esta herramienta de investigación durante más de 25 años de entrevistas con asesinos convictos, pirómanos, violadores y terroristas. Cuando alguien pregunta por un perfil, lo que está buscando son características que incluyen género, edad, raza, a veces tipografía corporal, nivel educativo, tipo de ocupación. Para determinar estas características, el analista intenta pensar como el asesino. Él trata de descubrir sus motivaciones. El examen de cada aspecto de un crimen revela patrones de comportamiento. Lo que emerge es un perfil que describe el tipo de persona que probablemente sea el asesino. Después de analizar cada detalle del secuestro de Sherry, Douglas generó un perfil de 22 puntos del sospechoso. Describió al secuestrador como un hombre blanco entre los 20 y los 30 años, con una inteligencia superior a la media. Lo más probable es que trabajara como jornalero de cuello azul. Debido a que sonaba como si el asesino hubiera distorsionado electrónicamente su voz, probablemente había trabajado en la contratación eléctrica. Él tendría antecedentes penales. Douglas también sugirió que vivía en la zona. El tono y el contenido de sus llamadas telefónicas indicaban que era un obsesivo compulsivo asocial. Si el estrés de la vida cotidiana se hacía demasiado grande, se desmoronaría. Luego se sentiría obligado a compensar sus propias deficiencias mediante acciones violentas. Es el tipo de hombre que se siente como un grano de arena en la playa, donde hay miles de millones de granos de arena. Él no siente nada, se siente como un don nadie. ¿Y cómo puede este nadie, esta personalidad, esta persona que probablemente tiene sobrepeso, baja autoestima, no es atractiva? ¿Cómo puede convertirse en alguien? Él perseguía víctimas que nunca tendrían posibilidad de contactar a alguien como Sherry Faye Smith. Y así por primera vez en su vida pueden ser muy poderosos. El miércoles 5 de junio, los Smith recibieron otra llamada. Esta vez le dio a la familia indicaciones sobre dónde encontrarían a Sherry. Escuche cuidadosamente, tome la autopista 378 Oeste hacia la rotonda, gira a la izquierda en el edificio con marco blanco, vaya al patio trasero. Dos metros más allá estaremos esperando, Dios nos eligió. Los investigadores corrieron a la ubicación con la esperanza de encontrarla todavía con vida. Seis días después de su misteriosa desaparición, los investigadores encontraron el cuerpo de Sherry Faye Smith. Cuando la familia Smith recibió la llamada de la ubicación del cuerpo, fuimos. Fuimos inmediatamente allí y nuestros peores temores se hicieron realidad. El cuerpo de Sherry había sido dejado en los bosques del condado de Saluda, a unos 17 kilómetros de la casa de la que desapareció. Su secuestrador ahora era buscado por asesinato en primer grado. Una semana de calor a 38 grados centígrados había pasado factura. El avanzado estado de descomposición del cuerpo funcionó a favor del asesino. El médico forense no pudo determinar la causa exacta ni el momento de la muerte. Para John Douglas, la ubicación y el estado de la escena del crimen proporcionaron una mayor comprensión de la mente del sospechoso. Él tenía algo de sofisticación criminal porque creo que eso lo hizo esperar. Esperó a que entrara en etapas avanzadas de descomposición, lo que dificultaría a las fuerzas del orden público determinar la causa y el método de la muerte en este estado de descomposición. La confirmación del asesinato de Sherry devastó a la comunidad de Lexington. Ese sábado, una multitud de mil personas asistió a un funeral en la primera iglesia bautista de la ciudad. Esa noche, después del funeral de Sherry, el asesino no pudo resistirse a infligir más tormento. ¿Aló? ¿Puedo hablar con la señora Smith? Beverly, la tía de Sherry, atendió el teléfono. Lo siento, pero ella tampoco está aquí. Beverly lo entretuvo, esperando ganar un tiempo valioso para el rastreo de la llamada. Tendré que cortar si no puedo hablar con ella. Pero el secuestrador amenazó con colgar si no podía hablar inmediatamente con Dawn. ¿Hola? Este asunto se me fue de las manos. Todo lo que quería era hacerle el amor a Dawn. Le había estado siguiendo por un par de... ¿A quién? Lo siento por Sherry. Dawn, le pido a ti y a tu familia que me perdonen. ¿Cuando mataste a Sherry estaba en paz? ¿Ella no tenía miedo o algo? No lo tenía. Ella estaba en paz. Ella sabía que Dios estaba con ella y que ella se convertiría en un ángel. Abrumada por el dolor, la madre de Sherry insistió en hablar con el asesino de su hija. ¿Usted dijo que la iba a matar? Sí, y le di a elegir su muerte, y ella prefirió ser asfixiada. Dios santo, ¿cómo pudo hacer eso? No escapó a la atención del FBI y los investigadores locales que el asesino había usado erróneamente el nombre de Dawn cuando habló con Sherry. Se prepararon para la posibilidad de que este asesino pudiera dirigir su obsesión asesina hacia Dawn. Pero el sospechoso haría solo una llamada más antes de caer en un oscuro silencio. Aunque él no estaba hablando, sabían que todavía estaba allí, aterrorizando a una comunidad. Y el perfil predijo que si mataba una vez, mataría de nuevo. En junio de 1985, los investigadores del FBI continuaban tras la caza del secuestrador y asesino de Sherry Smith, de 17 años. Mientras los investigadores se enfocaban en el asesino de Smith, el elusivo depredador preparaba otros planes. El viernes 14 de junio, dos semanas después del secuestro de Sherry, un hombre agarró a Debra May Helmink de su patio en el condado de Richland, mientras jugaba con su hermano. Ella solo tenía nueve años. Los gritos de la niña alertaron a una vecina. Pero la mujer no fue lo suficientemente rápida. El secuestrador logró escabullirse a plena luz del día. La vecina de los Helmink solo podía proporcionar información vaga. Sin embargo, la descripción general del sospechoso y su método parecía inquietantemente similar al hombre que el FBI buscaba por el asesinato de Sherry. Los sheriff del condado de Richland contactaron de inmediato al grupo de trabajo en la cercana a Lexington. A pocos momentos de ese secuestro nos enteramos y comenzamos a centrarnos en ese caso también. Estábamos más o menos en nuestras mentes. Creo que todos sabíamos que estos dos casos estaban conectados. Para John Douglas, el caso adquirió un sentido de urgencia aún mayor. El destino de Deborah May Helmink parecía casi seguro. Una vez que tienen la urgencia, buscan a la víctima preferencial. Pero si no pueden encontrar a la víctima de su elección, elegirán a quien esté disponible. Y en ese caso fue con Deborah May Helmink. Las noticias del segundo secuestro llevaron a Douglas desde Cuántico, Virginia, a Carolina del Sur. El FBI esperaba poder encontrar a Deborah May Helmink de nueve años antes de que su joven vida se truncara. En el caso de Smith, las llamadas telefónicas del asesino habían sido el enlace fundamental para los investigadores. Había pasado casi una semana desde la desaparición de Deborah y no habían tenido noticias suyas. ¿Para qué llamar a Douglas y deó un plan? Con la ayuda de los medios locales, él pondría una trampa. Un elemento clave del plan colocaba a Dawn Smith en peligro. Douglas tuvo que pedirle a los Smith que pusieran en riesgo a su otra hija para atrapar al asesino de Sherry y con suerte encontrar a la joven Deborah. Dawn estuvo de acuerdo. La gente pensaba que éramos gemelas, nos parecíamos mucho y... Se me ocurrió que si yo respondía al teléfono, quizás él volcaría su fascinación por Sari hacia mí. Y si pudiera mantenerlo hablando por teléfono lo suficiente sobre Sari, sobre él mismo, sobre cualquier cosa para mantenerlo al teléfono, entonces podrían rastrear la llamada y atraparlo. Permitirle... La estrategia de Douglas se centró en un servicio conmemorativo para Sherry. Los investigadores promovieron el servicio en la prensa local. Los agentes esperaban que la atención de su primera víctima reavivara la fascinación del asesino con Dawn. Douglas necesitaba algo más para cebar la trampa. Un artículo personal de la habitación de Sherry. Según su experiencia, Douglas sabía que los depredadores sexuales a menudo se sentían atraídos por los artículos personales de sus víctimas. Quieren elementos que puedan conservar, incluso mostrar como trofeos. Él se fijó en el oso koala. Era la mascota de la universidad a la que ella planeaba asistir en el otoño. Vamos a usarlo. El día del servicio conmemorativo, agentes vestidos de civil invadieron los terrenos, esperando que su sospechoso visitara el cementerio. Cuando el ministro de la familia pronunció una oración, Dawn y sus padres se abrazaron. Aunque Dawn se había ofrecido voluntariamente para atraer al asesino a la trampa, el peligro que representaba pesaba en la mente de todos. No se sabía lo que el sospechoso podría hacer. La seguridad alrededor de Dawn se intensificó. Estábamos preocupados de que Dawn se convirtiera en otra víctima. Entonces, como estaba previsto, Dawn colocó algunas flores y el koala sobre la tumba de su hermana. Ahora, todo lo que quedaba por hacer era esperar. Utilizando el perfil de Douglas, los agentes del FBI instruyeron a Dawn sobre cómo manejar al sospechoso cuando llamara. Me dijeron que nunca debía amenazarlo, nunca debía ser dura, debía ser comprensiva, empática y compasiva, y lo fui. Creo que eso le gustó, porque él sintió que tenía el control, lo cual es algo que creo que él necesitaba. Varias llamadas llegaron al hogar de los Smith después del servicio conmemorativo. Sin saber si era el asesino de Shari, Dawn tuvo que atenderlas todas. Poco después de la medianoche, el teléfono de la casa Smith sonó de nuevo. ¿Diga? ¿Esto es de parte de Shari Faye Smith? ¿Eres Dawn? Sí. Como Douglas había esperado, el culpable mordió el anzuelo. Y como se anticipó, el asesino había enfocado su atención en Dawn. No puedes estar protegida todo el tiempo. Le dejó en claro que ella sería su próxima víctima. ¿Entiendes? Tú lo sabes. Dios quiere que te unas a Shari Faye. Es solo cuestión de tiempo. A pesar de la amenaza, Dawn lo mantuvo en la línea, soportando el abuso del hombre que asesinó a su hermana, mientras los funcionarios rastreaban el origen de la llamada. Sí, bien. Escucha atentamente. Vete hacia el norte. Después, antes de colgar, el asesino le dio instrucciones. Gira a la derecha, Debra May. Está esperando. Dios nos perdona a todos. El agente especial John Vollmer temía que el asesino no se detuviera allí. Cuando nombró a Debra Helmick, eso nos condujo a enfrentar la posibilidad de que estábamos lidiando con un posible asesino en serie, que había asesinado, según sospechábamos, al menos a dos personas, quizás otras, y que podía seguir matando. ¿A qué hora? A pesar del éxito de Douglas en lograr que el sospechoso llamara, nadie había anticipado qué tan lejos iría el asesino para evitar ser detectado. Rastrear la llamada desde fuera del área tomó tiempo adicional. De nuevo, el sospechoso dejó la cabina telefónica momentos antes de que las autoridades pudieran alcanzarlo. Estuvimos muy cerca de atraparlo en varias ocasiones y es casi como si lo sintiera y comenzara a ir más lejos para hacer sus llamadas telefónicas. Otros investigadores siguieron las indicaciones de la persona que llamó. Allí encontraron a Debra Helmick, de nueve años, asesinada. La apuesta había fallado. Con cada oportunidad perdida, aumentaba la probabilidad de que hubiera más víctimas. Y ahora Down era el objetivo más probable. Los investigadores temían que el asesino intentara secuestrarla. Un escurridizo asesino en serie ya había matado a dos niñas en Lexington, Carolina del Sur. La escasa cantidad de evidencia frustró a los investigadores del FBI, así como a las autoridades locales. Pero el análisis forense estaba a punto de generar el mayor impacto en la investigación. La última voluntad y testamento de Shari Smith fue examinado por Gail Heard, directora de la sección de documentos investigados de los laboratorios legales de Carolina del Sur. Utilizando una máquina ESDA, Heard esperaba encontrar pruebas contundentes. El ESDA, un acrónimo para equipos de detección electroestáticos, puede captar imágenes que son invisibles a simple vista. Funciona según el principio opuesto de una imprenta. En lugar de recubrir letras levantadas con tinta para crear una imagen, ESDA rellena las marcas en el documento en cuestión con grafito. Cuando una película de imagen se estira sobre el documento, como el celofán, aparece una imagen legible. Después de horas de examinar el documento, Heard encontró la marca de una escritura. Parecía ser un número de teléfono y un nombre. Un nombre particular y el número de teléfono en cuestión nos permitieron mostrar todo el código de área. Los tres primeros números del prefijo, los siguientes dos números, el tercer número del que no estábamos seguros, y luego tuvimos el cuarto número. El nombre en la hoja era Joe. Del código de área, los investigadores determinaron que el número era de Alabama. Para completar el dígito que faltaba, los investigadores llamaron a cada combinación del número de teléfono, hasta que llegaron a una selección que tenía el mismo nombre que se encontraba marcado en la hoja. Finalmente, consiguieron una coincidencia. El número pertenecía a un hombre llamado Joe Shepard. Los investigadores examinaron sus registros telefónicos. Los investigadores descubrieron que había recibido una llamada de una dirección a las afueras de Lexington, en Lake Murray, Carolina del Sur. Cualquiera de estas direcciones podría pertenecer al asesino. Respaldados por el perfil del FBI, la policía local visitó la dirección de Alabama. Buenas tardes, ¿es usted Joe Shepard? Interrogaron a Joe Shepard. No coincidía con el perfil del asesino. A pesar de que no era sospechoso, aún podría ser un vínculo importante con el asesino. La policía tuvo que averiguar la conexión entre él y la llamada telefónica de Lake Murray, Carolina del Sur. Shepard explicó que provenía de la casa de sus padres. Los oficiales de Carolina del Sur verificaron que la dirección pertenecía a los padres de Joe Shepard, Ellis y Sharon Shepard. Los investigadores fueron a la dirección del lago Murray para interrogar a los residentes. La casa estaba a solo dos millas del lugar donde la policía encontró el cuerpo de Deborah Helmick, de nueve años. Descubrieron que Ellis trabajaba como electricista en la construcción de viviendas. era una profesión predicha por el perfil del FBI. Cuando los oficiales tocaron la puerta, un automóvil se detuvo en la entrada. ¿Puedo ayudarlos? Cuando los investigadores conocieron a los Shepard, inmediatamente sintieron que habían llegado a otro callejón sin salida. Además de la profesión de Ellis Shepard, nada más parecía encajar en el perfil. De todos modos, los interrogaron. Los Shepard les dijeron que habían regresado recientemente de un viaje de seis semanas. Los oficiales casualmente preguntaron si la pareja sabía sobre los asesinatos de Smith y Helmick. Con cada pregunta, la policía notó que la señora Shepard estaba cada vez más preocupada. Los Shepard estaban comenzando a sospechar del cuidador de su casa, Larry Jim Bell. Cuando describieron a Bell, los elementos del perfil encajaron en su sitio. Era un hombre blanco de unos 30 años que vivía con sus padres. A veces ayudaba a Ellis en la construcción de viviendas. Justo días antes, cuando los Shepard regresaron de las vacaciones, Bell los recogió del aeropuerto. Habló extensamente con los Shepards sobre los casos. Estaba siguiendo de cerca las noticias de los asesinatos. Era más evidencia de una mente meticulosa y un comportamiento consistente con el perfil. Dijeron que había guardado los artículos del periódico, que les había contado todo sobre el caso en gran detalle desde el aeropuerto hasta su residencia. Era sorprendente lo mucho que este perfil iba encajando. Los detectives preguntaron si podían ver el interior de la casa. Sospechando que el asesino había usado un arma para obligar a Sherry Smith a entrar en el automóvil, le preguntaron a Ellis Shepard si poseía un arma. Shepard los llevó a un cajón donde guardaba su revólver. Para su sorpresa, el arma había desaparecido. Sería buena idea que nos acompañaran. Los oficiales le pidieron a la pareja que los acompañara a la oficina de policía. Querían que los Shepard escucharan las grabaciones de las llamadas del asesino a la familia Smith. Los investigadores necesitaban saber si la voz en las grabaciones pertenecía a su cuidador de la casa. Aunque la persona que llamaba podía haber alterado electrónicamente su voz, para los Shepard estaba claro que el hombre en la cinta era el cuidador de su casa, Larry Jean Bell. Todos estábamos animados. No podíamos mostrar ninguna emoción, pero en ese momento supimos que habíamos resuelto el caso. Teníamos a nuestro hombre. Los Shepard le dijeron a la policía que esperaban que Bell llegara a su casa a las 7 y 30 de la mañana siguiente para ir a trabajar. Los investigadores vigilaron la residencia de Bell. Esta vez no había forma de que eludiera la captura. Larry Jean Bell se dirigió por la carretera hacia la casa de los Shepard. No se precató del coche de policía sin identificaciones que lo seguía. Los agentes se comunicaron por radio con otro automóvil que esperaba para interceptarlo en la intersección a la que se aproximaba. El 26 de junio de 1985 a las 7 y 19 de la mañana, los investigadores finalmente atraparon al escurridizo Larry Jean Bell. Esta vez fueron los investigadores quienes estuvieron un paso adelante. Bell fue arrestado sin resistencia y llevado a la oficina de policía para ser interrogado. Con Bell ahora bajo custodia, los investigadores aún necesitaban cerrar bien el caso para asegurarse de que nunca más pudiera estar libre para matar de nuevo. Combinando contundentes pruebas forenses con el perfil del FBI, la policía de Carolina del Sur arrestó a Larry Jean Bell por sospechas de secuestro y asesinato. Pero ahora tenían que demostrar sin lugar a dudas que él era el asesino de Charles Smith y Deborah May Helmick. Quedó en manos del abogado del condado de Lexington, Donald Myers, presentar el caso. Como fiscal de carrera, Myers estaba decidido a condenar al asesino que se había burlado tan horriblemente de la familia de su víctima. No me gusta Larry Jean Bell. Incluso antes de conocerlo. Y sabía que probablemente este sería el caso más publicitado que tendríamos el más publicitado en Carolina del Sur hasta ese momento. Y me comprometí a ir tras él con todo lo que tenía. Aunque había evidencia poderosa contra Bell, esta era solo circunstancial. Aún así, en el estado de Carolina del Sur, una confesión podría garantizar la sentencia máxima. Myers quería asegurarse de que Bell nunca pudiera quitar otra vida. Él quería una confesión. Nuevamente llamaron al FBI por ayuda. Ellos se recomendaron preparar un interrogatorio que provocase una declaración autoinculpatoria. Por ejemplo, un mapa que muestra dónde se hicieron las llamadas, algunas fotos de la víctima, para que mientras mire alrededor de la habitación, recuerde a la víctima. podemos colocar tarjetas de huellas dactilares sobre la mesa, poner cuadernos o archivos que tengan su nombre en ellos, todo para hacerle pensar que obviamente lo tenemos cercado, que tenemos pruebas contra él. Él podría creer que lo tenemos y rendirse. mientras los oficiales se preparaban para interrogar a Bell, otros detectives obtuvieron una orden de allanamiento de la casa de los Shepard. Durante las siguientes 12 horas, el equipo forense peinó cada centímetro cuadrado de la casa en busca de cualquier cosa que conectara firmemente a Bell con los crímenes. Como el perfil predijo, la casa estaba en perfecto orden. Fue meticulosamente limpiada, aspirada y desempolvada, particularmente en la habitación donde Larry Bell se había estado quedando. Pero debajo de la superficie ordenada, el equipo descubrió evidencia de su desviación. Las pulcras sábanas de la cama ocultaban un delgado y sucio colchón y debajo yacía una revista porno y un revólver .38 que coincidía con la descripción del que le faltaba al señor Shepard. A pesar de las alfombras recién aspiradas, un investigador recuperó un cabello rubio en el espacio al que no llegaría una aspiradora. Un laboratorio vincularía el cabello con Shower Smith. Mientras los investigadores continuaron la búsqueda de pruebas en la casa de los Shepard, los detectives en el interrogatorio llevaron a cabo la estrategia del FBI. Primero se aseguraron de que Bell estuviera cómodo. Según lo aconsejado por Douglas, hablaron con el sospechoso sin amenazas. fingieron simpatizar con él, comprender su dolor para que él se confiara. Fueron llevando a su sospechoso a través de la creciente cantidad de pruebas que le condenaban. En cada oportunidad le recordaban a las víctimas. Bell lo negó todo. Sin embargo, hizo una petición curiosa. Quería conocer a Dawn y a Hilda Smith. Esperando que la madre y la hermana de su primera víctima pudieran conseguir una confesión, los Smith estuvieron de acuerdo. Hilda y Dawn intentaron prepararse mentalmente. Finalmente, entraron a la habitación y se encontraron cara a cara con el asesino de Shari. Él comenzó a murmurar y a hablar de cuánto lo lamentaba de que la persona que estaba sentada en esa silla no podría haber sido la que hizo esto, pero qué otro Larry Bell podría haber sido. Realmente no tenía mucho sentido, así que recuerdo verlo sentado allí, recuerdo haberlo visto, recuerdo haberlo escuchado y realmente me sentí asqueada, porque yo sabía que este era el hombre y ni siquiera era lo suficientemente hombre para decir lo hice, lo siento. Solo trató de poner excusas, pero mi madre le dijo algo increíble. Ella dijo, sé que eres el hombre que mató a mi hija y puedo decir honestamente que no te odio. Y él, él se puso lloroso. Pero el quiebre emocional de Bell llegó solo hasta el punto de soltar lágrimas. Él nunca hizo la confesión que las autoridades querían. Después de semanas de compilación de pruebas, Myers y los investigadores comenzaron a reconstruir la secuencia de eventos del 31 de mayo de 1985. Bell descubrió a Cheryl Smith después de dejar a su madre en una consulta médica. Algo en la joven desencadenó sus ansias libidinosas. cuando salió del estacionamiento Bell la siguió. Su deseo destruyó el poco control que poseía. Él nunca la perdió de vista. Sharon no se percató de que un auto la seguía por la carretera. Se detuvo en el camino de entrada y caminó hasta el buzón. Bell no perdió el tiempo. Tomó a Sherry completamente por sorpresa. Llevó a Sherry a la casa de los Shepard en el lago Moray. Después Bell canceló una cena con los amigos. Les dijo que quería quedarse en la casa de los Shepard y ver un partido de béisbol. Ya había atado a Sherry a la cama. La evidencia mostró que Sherry había sido violada. Antes de matarla, Bell forzó a Sherry a escribir su última voluntad y testamento. Doce horas después de su desaparición, él le cubrió la boca con cinta adhesiva y la sofocó. Los investigadores concluyeron que ella estaba muerta a las 4 y 58 de la mañana, la hora en que Bell afirmó que sus almas se volvieron una. les tomó menos de una hora a 12 habitantes de Carolina del Sur encontrar a Bell culpable de asesinato en primer grado. Myers procesó a Bell en un juicio separado por el asesinato de Debra May Helmick de 9 años. Lo encontraron culpable por segunda vez. Con la condena de Bell, la familia Smith podía comenzar a reconstruir sus vidas. hubo una sensación de alivio de que, bueno, ahora no puede hacerme daño, no puede hacerle daño a nadie más y será encarcelado. Larry Jim Bell pagó la pena máxima por sus crímenes sádicos. El 4 de octubre de 1996 fue ejecutado en la silla eléctrica de Carolina del Sur. Aunque la pérdida de Charles Smith y Debra May Helmick siempre se lamentará, la vida en Lexington regresó lentamente a la normalidad. Con habilidad y determinación, la división de aplicación de la ley SLED de Carolina del Sur y el FBI le pusieron fin a la aflicción de un pueblo al acabar con el juego mortal del gato y el ratón. de la ley SLED 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 de la ley SLED